Listo, empezamos a grabar Listo, vamos entonces con dermatología Preguntas sencillas, pero vamos que En dermatología las preguntas clásicas se repiten siempre Son muy repetitivas y algunas que otras preguntas Realmente, les soy sincero, no vale a veces la pena Ni prolongarnos mucho porque no se van a repetir Son preguntas raras En dermatología, acuérdense que la expresión de todas Casi todas las enfermedades sistémicas tienen expresiones dérmicas Además de que existen una serie de enfermedades dermatológicas Que son bastante complejas y que no vamos a poder Alarcar, ni están dentro del valotario para estudiar Ya, vamos entonces, quise El acné es una pregunta clásica Pero este es un tipo de clasificación Que tiende a usar, o tendía a usar Ahora último ya no Los que hacían las preguntas Que es una clasificación Que se usa mucho en universidades Pero que no se usa en la parte clínica Recuerden siempre que la parte clínica Reconoce que la clasificación fundamental De las, del acné Pasa básicamente por leve Que es típicamente comedónico Moderado Que es papulopustuloso Custuloso y severo Que es nodular Y el nódulo quístico Muy severo Se suele llamar Conglobata Que no es una Es una A ver si este Apagan su ¿No se ve la pantalla? A ver Qué raro Nuevamente Vamos a ver qué pasó Vamos a ver la pantalla Me dicen Ok A ver Ahora si la pueden ver Ahora si Ya ok Como les decía A veces cuando La señal es lenta A veces no carga rápido Ya Ahora si Entonces empezamos nuevamente Entonces les decía que En dermatología Tenemos En lo que es acné Tenemos esta característica La clasificación clínica Es leve Moderado Y severo Leve comedónico Ya sabemos que El comedónico Es aquel Que va a recibir Tratamiento ¿Qué tratamiento? Tópico Exacto Tópico Y ese es Fundamentalmente Queratolítico ¿Cómo se llama El queratolítico? Peróxido No Peróxido Benzoilo Peróxido Benzoilo Y se suele asociar A retinoides Ruralmente antibióticos No es necesario Darle antibióticos En el leve En el moderado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el peróxido Benzoilo suele tener Actividad antibiótica El moderado El cambio Pasa a tratamiento ¿A qué tipo de tratamiento Pasa el moderado? Bioral Pero eso se llama Siempre acuérdense Sistémico Exacto Sistémico Y es de tipo Antibiótico De elección ¿Cuál es? Doxiciclina Así es Alternativa Muy usada En nuestro país Minociclina Esa es la alternativa ¿Ok? Está muy bien Y el cerebro Que es El típicamente Nodular Que puede tener Aquistes Pero es el típicamente Donde predomina Nodular Vas a encontrar Pápulas Pústulas Y nódulos Ese ya será Tratamiento Con retinoide Pero retinoide Sistémico Exacto Retinoide sistémico Isotetrinoína ¿Y qué te tienes que acordar ahí? Primero Que antes de dar A una mujer Isotetrinoína Tienes que acordarte Que debe ser Debe descartarse No gestante Exacto Debería estar Usando Algún tipo De prevención Y sobre todo El hecho De que Un menor de edad Puede detener El crecimiento O sea La isotetrinoína Produce bastantes Efectos adversos Sobre todo ¿Qué efecto Adverso Es más frecuente? Es hepatotóxico Pero el más No es el más frecuente Resequedad Sí Pero el más frecuente Recuérdenlo siempre La quelitis Muy bien Miguel La quelitis La quelitis Es el no Casi El 95% Hacen quelitis Y la hipertensiremia Es una característica Interesante Entre 20 a 30% Pero Más frecuente Es la quelitis Todos los Casi todos los pacientes Hacen quelitis ¿Se dan cuenta? Entonces Este es lo típico Seve o moderado Pero acá nos preguntan Por una clasificación Que no es que sea antigua Sino que es una clasificación Fisiopatológica De que Utilizan algunas Sobre todo En las universidades De grado 1 Grado 2 Grado 3 Y grado 4 Donde el grado 4 No Este Tiene Engloba Nódulo quístico Y entonces Comedónico Sigue siendo Grado 1 Pueño Pápulo postuloso El 2 Nodular el 3 Y nódulo quístico El grado 4 Entonces Este cuadro Que ya lo hemos visto Es importante Porque No sabemos Si nos vuelven A poner una pregunta Usando grados Si ustedes revisan El tema En cualquier libro Van a encontrar Leve, moderado Y severo Y con globata Como algo Raro Que puede Puede producirse ¿Ok? Claro Algunos En realidad Algunos consideran También lo he visto Pápulo postuloso El grado 3 Pero en realidad Es el nodular Y es el nódulo quístico El grado 4 Como le digo Esto de los grados No es algo Muy consensuado Porque es algo Que se utilizó Mucho en el país Pero en el resto del mundo Y lo que debemos Meter en la cabeza Fundamentalmente Es leve, moderado Y severo Comedónico, leve Moderado Pápulo postuloso Severo, nodular ¿Ok? Entonces Sería Nodular O sea El grado juvenil Es Uy caramba Tiene razón Acá es nodular Nodular ¿Eso está Justuloso o no? Es nodular Ok Vamos con la siguiente La urticaria La urticaria Es ¿Qué tipo de hipersensibilidad? Tipo 1 ¿No? Es una hipersensibilidad Tipo 1 ¿Mediado por quién? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ig Mediado fundamentalmente Por Ig Entonces Es lo que se llama La hipersensibilidad Inmediata Entonces Siempre hay que recordar Hipersensibilidad Tipo 1 Mediado Es inmediata Ig Tipo 2 Antier Tipo 3 Tipo 3 ¿Alguien Me cierra Audio? Sí Abre la boca En la puerta ¿Sí? Audio Tipo 3 ¿No? Complejos autoinmunes Y tipo 4 Es el mediado Celularmente Siempre recuerden Tipo 3 El ejemplo clásico El lupus-like O 4 Siempre recordar Steven Johnson Recordar La nefritis Intersticial Acuérdense ¿No? Cito toxicidad Entonces El tipo 1 Característico Siempre va a ser ¿No? Va a haber Obviamente Los abones Como el compromiso Más clásico No tendremos Fiebre Que estos generalmente Son compromisos A partir del tipo 2 Obviamente Que sí va a haber Eritema Y tiene la triple Respuesta clásica De Lewis La triple respuesta De Lewis Que es El eritema ¿No es cierto? La hinchazón O ¿No? El edema Localizado La hinchazón Y El eritema Periférico La triple respuesta De Lewis El plurito Y el dermografismo Es una característica Clásica Donde el paciente Se le puede generar Con una A través de una A través de una Este De hacerle Una A un tipo De De estimulación Sobre la piel Se puede generar La triple respuesta De Lewis Ese es lo característico Vamos con la siguiente Esta pregunta Es clásica Y Básicamente Lo que tienen que hacer Es Diferenciar El penfigoide Del Pénfigo clásico ¿No es cierto? En las enfermedades Ampulares Ampulosas Ampollares ¿No? O vesiculosas Entonces Lo primero Un pénfigo Suele ser Entre 40 Y 50 años Entonces Ahí ya tenemos 80 años Como algo Que nos Libera De pensar En pénfigo Entonces Los pénfigos Se quedan Se quedan Fuera Los pénfigos Son generalmente Alrededor Menos de 50 años Segundo Ambas extremidades Tensas Con contenido Sanguinolento Típico De El pénfigoide El pénfigoide Es básicamente Subdérmico Mientras que el pénfigo Es Intraepidérmico Entonces Ahí tienen que ver Subdérmico Mientras que el otro Es intrapidérmico Si es intrapidérmico ¿En qué En qué capa Del epitelio Del epidermis Estará? ¿En qué capa Creen que Es Exacto En la espinosa Y es Sobre todo Anticuerpos ¿Contra quién? Contra La desmogleína Entonces Ese es el pénfigo Vulgar clásico Que debemos Acordar siempre Entonces Intrapidérmico Es típicamente Intra Alrededor En la capa Espinosa Y antidesmoleína Mientras El subdérmico O subepidérmico Es básicamente El pénfigoide En adultos mayores Mayores de 60 años Y Sobre todo Ambos en realidad Tienen ¿No? Depósito De IgG Pero De C3 Es característico De El pénfigoide Ampoyar Que es característico Como decimos así Y la vesícula La cantolisis Y la vesícula Flácia clásica Entonces La inmunofluorescencia Nos va a demostrar eso Pero sobre todo Recordar eso El pénfigo Tiene ausencia De prurito Esa es otra de las cosas Que tienen que recordar El pénfigo ¿No? En sus variantes Y el pénfigo vulgar Que es el más frecuente Tienen ausencia de prurito Y acá tienen Moderado prurito Y precisamente Los abuelos Vienen con prurito Y van esfacelándose Lo que se dice En las vesículas Siguiente pregunta Respecto a la lepra Miren que la lepra Es rara Pero hoy en día Preguntas de lepra Pueden venir Porque ha habido Brotes de lepra A raíz de la migración La migración De Venezolanos En el país Este Ha habido No porque sean Ellos leprosos Sino porque Han tenido Durante muchos años Poca vigilancia Epidemiológica Entonces Y ausencia De tratamiento En algunos pacientes Entonces La lepra Lepromatosa ¿No? Que es La más característica Es la que tiene La fase leonina La que Sobre todo ¿No? Representa Ese grupo ¿No? Que tiene La La Deformidad En el rostro ¿No? Tiene Típicamente La lepromatosa El vacilo Ácido alcor Resistente Es un Podríamos decir Que es un BK positivo Pero vacilo alcor No es ¿No es cierto? Es un BACILO Ácido alcor Resistente ¿No? Es un vacilo Ácido alcor Resistente Positivo Sobre todo En el interior De los Macrófagos De los Macrófagos Múltiples Macrófagos Esa es la Lepromatosa Y tiene El Matsuda Negativo ¿Qué es eso? La reacción De Lepromina Por eso Que son Anérgicos Entonces La lepromatosa Que es la Más severa Es la Que compromete Más Rostro Es Matsuda Negativo O Lepromina Negativo Recuerden que Matsuda Es un término Que se utiliza En algunas Escuelas Nada más Recordar Lepromina Negativo ¿Ok? Chicos Entonces Va a haber Anestesimétrica Generalmente Este de acá Requiere Tratamiento Con Dapsona Con Rinfampicina Hiclofacinina Tratamiento Triple Por 12 Meses Entonces Siempre va a recibir La rinfampicina Mientras que La tuberculoide Recordar Es Hiperérgica Entonces Vamos a tener Lepromina Positivo ¿Ya? Lepromina Positivo Matsuda Positivo Y Vacilos Ácido Alcorresistentes Generalmente Negativos No vamos a ver Macrófagos Y Es Pausivacilar Y suele Presentarse como Nervios Engrosados Asimétrico Con Anestesia Y Parálisis O sea Sobre todo Periférico Ok Vamos a la siguiente Vamos a la parte Intermedia De Dermato Dice Según el mecanismo Según el mecanismo De secreción ¿A qué tipo Corresponden Las glándulas Sebáceas? Entonces La glándula Sebácea Es Típicamente Una glándula Que se destruye Al momento De Secretar Toda su producción A diferencia De una glándula Llamada Merocrina Que es Típica Las glándulas Merocrinas Mantienen La célula Indemne Y solamente Secretan Su producción A través De la Membrana Mientras que La mayoría De las glándulas Pierden una parte Esas son las glándulas Típicamente Apocrinas Que pierden Solamente Una parte De su Una parte De su De su De su célula La célula es así Y pierden Generalmente Decapitan Esta parte Con la secreción Esta es la Apocrina Y es la Típica Glándula Sudorípara Con olor Perdón Es la típica Glándula Sudorípara Con olor La apocrina Mientras que Las ecrinas Es la típica Sudorípara Es la típica Sudorípara La apocrina Es las glándulas Que están Generalmente En las axilas En las ingles Y que producen Olor Son Olorosas Y que amputan Amputan La parte Superior De la célula Y las Holocrinas Son las Sebáceas Entonces La apocrina Serán las Glándulas Olorosas Con olor Que son generalmente Las llamadas Glándulas Que dan Una característica Sexual Del olor Ferormonas Y además De la secreción Esta secreción Que produce Olor Esas son las apocrinas Pierden La parte Superior De las células Las ecrinas Sudorípara Pura Líquido Y las Holocrinas La sebácea Donde se destruye Toda la célula Esa es la típica Sebácea Vamos a la siguiente De las siguientes Patologías Dermatosis Genética Una vez se dice Doctor ¿Cómo puedes saber Hay muchas dermatosis Genéticas? Sí Entonces te das cuenta ¿Por qué? Vas descartando Esta pregunta Nos va a servir Para que ustedes Practiquen A ver Díganme ustedes ¿Cuál de estas Es típicamente Infecciosa Por bacteria? Así es El impétigo ¿No es cierto? Impétigo Estreto O estafilo El impétigo ¿No es cierto? ¿Cuáles otras Son asociadas A virus Muy bien El molusco Es uno Y el otro La verruga ¿No es cierto? La verruga A virus Entonces no puede ser Genética Y la milaria Es una reacción Es una reacción Alérgica Generalmente En niños pequeños Que aparece ¿No? Por la sudoración La milaria Es rara Este Que la pregunten Pero es Muy frecuente O sea Casi todos los niños Se hacen por el sudor La milaria O sea Es una reacción De hipersensibilidad Por lo tanto Ya vimos todo ¿Qué nos queda? Ictiosis La ictiosis Es efectivamente Genética Petirias y versicolor Está Y no está Dentro de las Dermatofitosis O sea Es No Es Es una Dermatofitosis Pero no Una tiña ¿Ok? No llega A la capa Espinosa Se queda Solamente En la capa Córnea Nada más Y es Básicamente Por un hongo Llamado Malacesia Fúrfur Que es En su forma Levaduriforme Levaduriforme A diferencia De donde Se han Se han Este Equivocado La mayoría El dermatofito Que si llega Hasta la capa Espinosa Típicamente Y por eso Produce Un poco De inflamación Y prurito Los dermatofitos Que son Hongos Como Por ejemplo El trichofitón Como por ejemplo El microsporum O el Epidermofito Entonces Estos son Hongos Que inmalen Un poco Mucho más Y que suelen Producir Las llamadas Tiñas O tiñas O también Algunas veces Llamadas Tiñas La pitirias Y rosazo Es una variante Que puede aparecer En algunos adultos Ok Es básicamente Una diferencia Clínica No es lo mismo Porque muchas veces No está asociado Siempre A Malacesia Fúrfur Pero es Es una variante Lo que más se ve Es la pitirias Por eso que la pitirias Es en general Versicolor Puede aparecer La mayor parte De las veces Como lesiones Hipocrómicas Y sobre todo En niños Vamos a la siguiente Dice Agente causal Del impétigo Pero ampollar Recuerden que el impétigo Frecuentemente Está asociado A estreptococopiógenes ¿No es cierto? A estreptococopiógenes Y esta Esta infección Impétigo Estreptocopiógenes ¿Qué me puede generar Como una consecuencia? A ver Una consecuencia Del impétigo De la infección La glomerulonefitis Post-estreptococica Así es El glomerulonefitis Post-estreptococica Exacto Entonces Ese es Ese es el agente clásico La estreptococopiógenes Pero cuando El impétigo Se vuelve a ampollar Entonces Generalmente Está asociado A Estafilococo Aureus Ahora El estafilococo Aureus ¿Es un coagulasa Positivo O un coagulasa Negativo? Exacto Ahí estaba la pregunta Entonces Lo difícil De esta pregunta Era básicamente Acordarse de eso Que el estafilococo Es coagulasa Incluso decía Aureus Le podría haber puesto Estafilo Coagulasa Positivo Y ese siempre va a ser Aureus Mientras que Los estafilococos Coagulasa Negativo No son Aureus Acá incluso Está mal Ese puede ser Epidermidis Puede ser Ominis Puede ser Capitis El más frecuente Se le pide Epidermidis La D no existe Exacto Entonces Ahí nomás Estaba muerta Esta pregunta Siempre recordar El impétigo Ampoyar ¿Cuál es la diferencia En el tratamiento Respecto al impétigo Vulgar El clásico Por estafilocococo ¿Cuál es la diferencia? Tiene un componente Puede poner un componente Sistémico Pero no La diferencia En el tratamiento Está en dónde Ah ya le entendí Efectivamente El ampoyar Es tratamiento Sistémico O sea Se refiere a Bioral ¿No es cierto? Tratamiento Sistémico ¿Con qué? De la elección Dicloxa Exacto Mientras que el impétigo Simple No ampoyar Se le suele llamar No ampoyar O simple Estatococococo Es con Mupiromicina Y tratamiento Tópico Incluso Clorexedina Aunque no lo usemos En nuestro país Mucho La clorexedina Es la primera elección En otros países ¿No? Lavado con clorexedina Pero está bien Mupirocina Siguiente pregunta Vamos al nivel avanzado Dice que es un adolescente Con comedones Esta es una pregunta Horrorosamente hecha Pero bueno Es una pregunta Muy mal hecha Porque te dice Lo que han querido acá El payaso Que hizo esta pregunta Disculpen que lo diga así Quería evaluar Su conocimiento De antibiótico terapia Y si dicen Que yo tengo Lesiones Pustulosas ¿No? Entonces Si yo tengo Un paciente Que tiene lesiones Pustulosas En cara Mejilla Claro Estamos ante Un modelo Que requiere Tratamiento Sistémico ¿No es cierto? Biooral Eso es lo que podemos Suponer ¿No es cierto? Entonces Si estamos Ante un paciente Que tiene Lesiones Pustulosas Porque ni siquiera Dice Papular Sino ya Pustulosa Acuérdense que Del comedones Pasa La pústula Este paciente Ya tiene pústula Y todavía En el rostro Que es la zona Más Compremetida Entonces Ah Se escucha alejado Ahora me escucha mejor Sí Entonces les decía Que esta pregunta Es mala Es muy mal hecha Porque Si bien es cierto Te dice ya Te dice que es Pustuloso Pero querían evaluarlos Querían evaluarlos Respecto A Si salen Antibioticoterapia Entonces Dicen que Es un paciente Que es Moderado Aparentemente Moderado ¿Y cuál sería La dirección? Sistémica Doxis Doxiciclina ¿No es cierto? ¿Cuál sería la elección? Doxiciclina En su defecto Minociclina Ok Pero dice que es Alérgico a las penicilinas Pero las penicilinas Nunca estuvieron en mi radar O sí Nunca estuvieron en mi radar Así que bueno Ya Si es alérgico La penicilina Claro Obviamente no le voy a dar Ni amoxi Ni sofalexina Nunca se me ocurriría Dar esa extraxona A un paciente Con Con acné ¿No es cierto? Ahora Entre la clinda Y la citro Ahí viene La gran pregunta Es que el tratamiento sistémico El tratamiento sistémico Con antibióticos en un acné ¿Cuánto tiempo es? Aproximadamente Tres meses Usualmente Así es Muy bien Tres meses Usualmente Y bastan Diez días De clindamicina Para generar Tremenda Diarrea Por antibióticos Bastan Tres semanas De clindamicina Para el alto riesgo De colitis Seudomembranosa Entonces Nadie En su sano juicio Daría Clindamicina Por viboral Por tres meses ¿Se dan cuenta? Entonces La clindamicina Queda descartada La clindamicina En acné Es utilizado Sobre todo ¿No? Sobre todo Es utilizado En forma tópica Algunas veces No es un tratamiento estándar Es un tratamiento alternativo De la fase 1 Leve Perdón ¿No? Es un tratamiento alternativo Pero no es un tratamiento estándar Por lo tanto La única posibilidad Es darle macrólido Que sería Acitromesina No es una mala respuesta Pero como les digo La confusión pasa por eso O sea La confusión Los ha confundido El hecho de que Primero tenían que categorizar Si este es moderado Es por viboral Yo sé que la mayoría Que se han equivocado Han pensado En tópico Exacto La mayoría Ha pensado en tópico Entonces Pero tengan cuidado O sea La pregunta No es tan mal Porque en realidad Los va a confundir Es una pregunta mañosa Como le dicen Pero Pero sobre todo Los ha querido confundir En el hecho de que Escojan clinda Cuando en realidad Clinda Por viboral No es una alternativa ¿Ya? Entonces Queremos eso claro Siguiente pregunta ¿En qué capa de la piel Los melanocitos Y complejos Melanoproteicos Alcanza su máxima Concentración? Entonces El melanocito Solamente está en una capa ¿En cuál capa? Basal Exacto ¿No? Solamente está En la capa Basal ¿No? Junto con ¿No? Los Los queratinocitos Basales ¿No es cierto? Y con la ¿Qué otra célula Está en la basal? Con la célula de Merkel Exacto Son tres células ahí Pero ¿Cuál es la característica El melanocito? Tiene ¿Qué cosa tiene Melanocito? Tiene Proyecciones Celulares Que llegan Hasta La espinosa Así es Entonces Tiene proyecciones Entonces produce La melanina Y la va Dejando En la capa Espinosa Precisamente Para que se Concentre Y produzca Los complejos Melanoproteicos ¿Ok? Entonces El melanocito Es una célula Así Miren Es una célula Que tiene una forma Digamos así Una forma Tiene Proyecciones Tiene proyecciones Está ahí Produciendo Y va Sobre Sobre La espinosa Las primeras capas De la espinosa Pues la espinosa Es la capa más gruesa Soltando Su Melanina Para que se Produzca Los complejos Melanoproteicos Entonces Sobre la espinosa Es la respuesta Siguiente pregunta Paciente varón Dice No Con edema Palpebral Pero miren esto Edema Palpebral Unilateral Descamación En las cejas Y arrojecimiento Entonces Descamación Entonces Un edema Palpebral Unilateral No nos dice mucho Pero sí La descamación En cejas Es una zona Clásica Se llama Zona Ceborreica Las zonas ceborreicas Son alrededor De las cejas Alrededor de Los pabellones Auriculares Retraauriculares ¿No es cierto? Peri ¿No? Alrededor Alrededor del cabello En la nuca ¿No? En el tórax Son las zonas Típicas ceborreicas Entonces La lesión Enrojecida Y descamativa Nos hace pensar Inmediatamente En Dermatitis Ceborreica ¿No? Un líquen simple Es muy raro Una tiña Corporis Es una lesión Circinada Usualmente En tronco Si nada Quiere decir Que tiene Es un borde Eristematoso Con un centro Libre ¿Ok? Es una lesión En bullet Como si fueran No Como si fueran A hacer tiro al blanco Entonces Esa es la característica Vamos a la siguiente Tratamiento De la urticaria ¿Qué cosa no está Indicado? Miren que ahí Tengo yo Mis Mis Este Mis Atingencias Pero Acá Vamos a ver ¿Qué es lo primero Que utilizas En una urticaria? Un anti ¿Me están? ¿Me están escuchando? Ahí sí Está Antihistamínico O sea El antihistamínico H1 De acajón Cuando quieres Darle mayor potencia Al efecto Antihistamínico Está Indicado Darle H2 Antihistamínico Y se solía Utilizar Ranitidina Hoy en día Recuerden que la Ranitidina Está Retirada del mercado Pero se puede usar Simetidina Es una estrategia En los pacientes Que tienen Mucho Prurito ¿Ok? Cuando quieres hacer Mayor bloqueo Antihistamínico Cuando una urticaria Suele sobrepasar Los 7 días Puede tener Indicación de uso De ¿De qué? Corticoides Muy bien Corticoides Entonces Esto generalmente En las urticarias Recurrentes O también hay El término De urticaria crónica ¿No? Supera los 7 días Doctor Y ahora ¿Qué hacemos? Es que El antidepresivo Tricíclico Es un tratamiento Muy antiguo Quien hizo esta pregunta Es alguien que Que conoce La terapéutica Muy antigua Y Pacientes que tenían Severos pruritos Se utilizaban Antidepresivos Tricíclicos Para calmar El prurito Por lo tanto El antidepresivo Tricíclico Si está En la En el bagaje Terapéutico Para poder Calmar El prurito Que muchas veces Los pacientes No los deja dormir ¿Se dan cuenta? Entonces Esta es una pregunta Muy rebuscada De terapéutica Gente muy Antigua Yo Actualmente No le daría Antidepresivo De prurito El antihistamínico Tópico Es algo raro En nuestro medio Ojo que En otros países Se utiliza Pero en nuestro medio Es inexistente O sea Así que por ahí Podemos tener Podemos tener Algunas dudas Porque más de uno De ustedes Si viaja Fuera del país Puede encontrar Por ejemplo Difenidramina Que es el Benadril Tópico Sin embargo En nuestro país Todavía no está Aprobado Su uso Para Urticaria ¿Ok? Por eso que Cuando dicen No está Entonces tenemos Que atenernos A nuestra Realidad Entonces Antihistamínico Tópico Esta pregunta Es un poco Complicada Porque No da muchos Datos Pero acá La clave Es lo siguiente Miren El paciente Tiene Abones Y uno diría Que es una Urticaria Pero del momento En que tiene Una placa Edematosa En la cara Esto ya Deja de ser Urticaria Es edematosa El edema Facial ¿No? Todos los Angioedemas Suelen tener Abones A excepción ¿De quién? Del que es Debido A IECAS A Inhibidores De la enzima Convertidora Recuerden que Los angioedemas Pueden ser Hereditarios Pueden ser Secundarios A hipersensibilidad O pueden ser También Secundarios A medicamentos Como en los IECAS Donde acá El mecanismo Es por Bloqueo De Bradikininas Entonces Este es el que no Presenta Abones ¿Ok? Entonces Por eso es que Desde el momento Que me hablan De edema De rostro Si te hubiesen Dicho Tiene edema De lengua Tiene Distrés Respiratorio Tiene sensación De agua Entonces Lo hubiesen Hecho muy fácil Por eso es que Solamente pusieron Amplia placa Edema Y amplia Si ponen Edematosa En cara Eso no va Con una urticaria La urticaria Solamente produce Abones Generalmente En tronco Y En Miembros superiores Miembros inferiores Pero no Una Placa Edematosa Porque No Yo también estoy de acuerdo Hereditaria no sería La mejor respuesta Pero no hay otro Angioedema No hay otra No hay otra Alternativa Esto va más Con una Con un angioedema Por hipersensibilidad Cualquier tipo Incluso a medicamentos A medicamentos A excepción de Yecas A excepción de Yecas Que es el que Les digo Que si no produce Abones Pero por ejemplo Los más frecuentes Angioedemas Asociados a AINES Si producen Abones Hereditario No es tan Frecuente No sé por ahí Tienden a decir Que es frecuente Es por déficit De C1Q Pero se presenta Se presenta Es un tipo De angioedema ¿Por qué Lo pusieron? Ignoro mayormente No es No es Este El más frecuente Pero es el único Que se podría ajustar A la respuesta Vayamos a la siguiente Dice Las lesiones dérmicas De la lepra lepromatosa Presentan gran cantidad De los siguientes elementos Y habíamos dicho ¿No? La lepra lepromatosa Es la anérgica La que tiene Masuda negativo La que suele Afectar el rostro Y es la que produce ¿No? La que tiene Vacilos ácido Alcor resistentes Con mucha Mucha Infiltración De macrófagos Mucha Infiltración De macrófagos ¿Ya? Chicos Quiero que me den Un segundo Que tengo que Que ver una Situación Médica Un ratito Gracias 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 Chicos Estoy de regreso ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí ¿Ven mi pantalla? ¿Ven la pantalla? Sí Muy bien Estamos de regreso Entonces 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 le decía Le decía Que la La lepromatosa Es la característica ¿No? Anérgica Que tiene Vacilos Ácido Alcor Resistentes Positivos Y esto generalmente ¿Dentro de quién? De los macrófagos ¿Ya? Que suele ser ¿No? Simétrica Bilateral Suele comprometer El rostro Y a la típica Fasis Leonina Y es la que Requiere 12 meses De tratamiento Dapsona Rifapicina Y clofacina Siguiente La escabiosis Es la lesión Es la lesión Más frecuente Por hectoparásitos Es la lesión Más frecuente Por hectoparásitos Que fundamentalmente Va a generar Una reacción De qué tipo Al inicio Al inicio ¿Qué tipo de lesión Creen que va a generar Un parásito Un hectoparásito? ¿Cuál es la primera reacción Que va a generar? Va a generar Sí, una pápula Pero de efecto De hipersensibilidad No se olviden Exacto Lo primero que va a producir Es hipersensibilidad Por eso es que Es muy prurítico Y produce la típica Pápula perlada Pápula pruriginosa También llama Pápula Perlada Pequeñitas Pápulas De dos milímetros ¿Ok? Pero esa no es la lesión Patognomónica Si ustedes preguntaran ¿Cuál es la lesión Patognomónica De la carosis Y de la escabiosis? El surcoacarino No se olviden No lo preguntan Hace años Lo van a preguntar Este año de repente Surcoacarino Ok Ese es lo característico Entonces la pápula Pruriginosa Es lo más Característico Es lo más Lo primero que se presenta Es lo primero Que se presenta Y lo más característico Aquellos que Se equivocaron Incluso decía Surco lineal Debía decir Surco Si es un surco Meo lineal Aunque a veces Me ocurro Pero es el surcoacarino Surcoacarino Característico El surcoacarino Perdón Recuerden siempre Que La gran diferencia Entre un niño Y un adulto Es la localización De lesiones En el niño ¿Dónde? ¿Dónde es? Palmo plantar No se olviden eso ¿Ya? Palmo plantar Es muy característico Palmo plantar También caricuello Que eso no lo van a ver En el adulto Vamos a la siguiente Entonces dice A ver Acá Es algo bien interesante Porque La tiña Más frecuente En el niño ¿Cuál es? ¿Cuál es la tiña Más frecuente En el niño? ¿Ustedes creen Que un niño Exacto Es una tiña Una tiña Capitis No tonsurans Tonsurans Es el nombre Del trichofiton No se olviden ¿Ok? Capitis Y la tiña Capitis Tiene una variante Que es una variante Que produce Secreción Ruptura De los Y lesiones Lesiones Con pérdida De cabello Que son Irreversibles Ese se llama La tiña Capitis De tipo Inflamatoria O querion De celso ¿Creen ustedes Que acá Me están describiendo Un querion De celso Con secreción Inflamatoria Con ruptura De ¿Cómo se llama? De cabellos Con una Placa ¿No? Con una placa Inflamatoria Intensa No Entonces Lo más frecuente Es la tiña Capitis No Inflamatoria Entonces No se equivoquen Si bien Es cierto Que el querion De celso A veces Es muy Preguntado Acá Dice Tiene solamente Placa Aritematosa Descamación Central Pelo Frágil Y algunas Áreas De alopecia Un querion De celso Que es una tiña Inflamatoria Tiene en cambio Amplias áreas De alopecia Tiene Ruptura De ¿No? Ruptura De cabellos Y secreción Inflamatoria Entonces Esto No es Es una tiña Capitis clásica Que esto es más frecuente Por Trichofitum Tonsurans Mientras que Los inflamatorios Son más asociados A Microspórum Más asociados A Microspórum Y especialmente Canis Entonces el niño Porque se contagia Con más frecuencia De cualquiera De los dos Del Tonsurans O del Microspórum Se contagia Con más frecuencia Porque está Muy en contacto Con su mascota Ahora que todo el mundo Quiere tener mascota Ahí tienen un motivo Para no Tener cuidado Con los niños Y el tratamiento De elección El tratamiento De elección Ahí viene Una Una pregunta Que está cambiando Y la grisofulvina Se dice que Es el tratamiento Clásico De elección Especialmente En El querión En la tiña Inflamatoria Sin embargo Hoy en día Lo que más se utiliza Es terbina fina Yo Les aseguro Que nunca Van a poner los dos juntos Porque sería Muy controversial Uno Que grisofulvina Sigue siendo Una buena elección Pero terbina fina Terbina fina Es hoy en día Lo que más se utiliza En todo el mundo ¿No? Por vía Sistémica Incluso por vía tópica Vamos a la siguiente Entonces Acá es clásico Dice un prurito Nocturno El prurito Nocturno Desde el momento Que se los ponen Ya todo el mundo Ya tienes 50% Que ese es Acarosis Recurrente Pápulo y tematosa Y sobre todo Dice cara Y regiones extensoras Es un lactante Menor de unos años Puede afectar Precisamente El cuero cabelludo Puede afectar Las ¿No? Las zonas extensoras Que son las más rangas Porque generalmente Son las flexoras Donde suele estar En las zonas más calientes Eso es clásico De Una Ah perdón Estoy Bien Oh Disculpen 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 Estaba evaluando mal Esta pregunta Si Lo había visto mal Si Bueno Si bien es cierto El prurito nocturno Si Lesiones recurrentes Eritematosas Descamativas Con exudado Cuero cabelludo Si Esto tiene más La dermatitis atópica Es casi 20 a 30% De los niños Disculpen Que Ahí lo estaba Lo estaba evaluando mal Efectivamente El prurito Miren como me engañó Mirar rápido El prurito El prurito nocturno Es muy característico Y a todos Incluyéndome a mí Al inicio Que no lo había No lo había Lo había Lo había Observado mal Efectivamente Te hace pensar Rápido en acarosis Pero El listo Las lesiones Son lesiones Recurrentes Pápular y tematosas Que son Ya esas Y descamativas ¿No? Con exudado O sea Esa es la lesión Lo que se llama El típico Eczema El típico Eczema El eczema Es la lesión Inflamatoria De piel Que empieza Con pápula Después Eritema Descama Exuda Y tardíamente Después Ya se licenifica ¿No es cierto? Es todo un proceso De inflamación Y la lesión Eczematosa Más frecuente En los lactantes Efectivamente Es la Dermatitis Atópica Que dicho Ese paso No está en las clases Por un error De no sé Este No se No se incluyó No sé por qué Lo tengo que Solucionar eso Tenemos tiempo Por suerte Entonces Como decía Y efectivamente Es característico En lactantes Es especialmente ¿Cuál es La La ¿Cuál es La El criterio Mayor De dermatitis Atópica? El prurito Miren que Este nocturno Está puesto Para ser confusor O distractor Como que a mí Al inicio Lo logró ¿Ok? Entonces Entonces Este Esto siempre está puesto Y siempre hay que tener cuidado Cuando uno comienza A leerlo rápido Las cosas Uno puede cometer El error Que yo cometí Al principio ¿Ok? Entonces Definitivamente Es Dermatitis Atópica Tener cuidado Con esto De nocturno Que nos puede Mariar Es el prurito El 100% De las dermatitis Atópicas Tienen prurito Como Criterio Mayor Es el criterio Mayor Y de ahí Ya vienen Las lesiones Eczematosas El antecedente De atopía ¿No? Sobre todo La lesión Este Las lesiones De Denny Morgan Que son ¿No? Las lesiones Que se ven Aredo de los ojos Son lo característico Vamos a la siguiente Vamos ahora A Nefro Pregunta 4 No sé De qué banco avanzado Me están pidiendo No lo entendí eso Vamos entonces A Nefro Dice En el niño Deshidratado Entonces Un niño ¿Cuál es el trastorno Electrolítico Que produce Más frecuentemente Daño Neurológico Grave? Entonces Ahí viene Un problema Ya De estadística Ojo Si bien Es cierto Uno puede Una deshidratación Por diarrea Por pérdida Por pérdida Acá no dice Por qué Simplemente dice Deshidratado Uno puede Perder sodio Pero generalmente Cuando se deshidrata Un niño Un adulto Tiende a Hemoconcentral Ese es uno Uno de los datos Iniciales El segundo El segundo Dato importante Es el daño Neurológico Grave Si bien Es cierto El sodio Siempre produce Problemas Neurológicos En el caso De hiponatremia Trastorno De sensorio Puede Producir Hasta convulsión En el caso De hipernatremia Es el que produce Mayor muerte Cerebral O sea La hiponatremia Es uno De los grandes Problemas Que pueden Generar En niños Especialmente Deshidratados Daño Cerebral Incluso A veces Permanente O deterioro Cognitivo Porque al final La hiponatremia Va a producir Sobre todo Una deshidratación Intensa Y una Muerte Neuronal Que va a ser Irreversible Entonces Ese es daño Neurológico Que se puede producir Acá básicamente Uno tiene que Acordarse En la deshidratación Sin que Nos den Nos den La causa Porque si fuera Diarrea Ahí sí podría Sospechar Pérdida de sodio Junto con el agua Pero acá no tengo Esa sospecha Y simplemente Me dice deshidratación Puede ser Hemoconcentración O sea cualquiera De los dos puede ser Y el sodio Siempre va a ser El más gallino Especialmente en niños En niños Es muy Frecuente Llegar a estos A este tipo De secuelas Siguiente Cuando tenemos Nosotros Una Hipercalemia ¿No es cierto? Cuando tenemos Una hipercalemia ¿Cuál es el primer Paso siempre? El primer Paso es Estabilizar Membrana La estabilización De membrana Y esa estabilización De membrana Pasa por Revertir Por revertir Por revertir Los cambios Electrocardiográficos Entonces yo tengo Que tratar De normalizar Mi Electro Entonces eso Se hace con Gluconato de calcio En nuestro medio Gluconato de calcio El segundo paso Es La redistribución Muy bien Y esa redistribución Se puede lograr De tres maneras La más Utilizada Y más Rápida Y más potente Será el uso De insulina Y dextrosa Ok También Se puede utilizar Las nebulizaciones Con beta 2 Agonistas Y a veces Con el bicarbonato Y el tercer paso Que es el definitivo Y que tiene que utilizarse Especialmente En los pacientes En los pacientes Con fallas Renales Intensas Será básicamente Tratar de sacar El potasio Y el más seguro Ahí ¿Cuál es? El más seguro Es La remoción Es La diálisis La hemodiálisis ¿Qué pasa si yo no tengo Hemodiálisis? ¿Qué alternativa me queda Si no tengo hemodiálisis? Es Tratar de sacar Con Lo que se llama Resinas De intercambio Cationico Acuérdense que son Cationes Entonces voy a intercambiar Sodio por potasio Entonces Se le pone Un enema Ojo Es un enema Se le pone un enema De Resina Rico en Sodio Y ese Resina Rico en sodio Va a intercambiar El sodio Por él Entonces Cambiará el sodio Por el potasio En exceso Y de esa manera Hará Una deposición Rica en potasio ¿Ok? Ese El nombre El nombre Utiliza Que se utiliza Más en el mundo Para referirse a esta resina Es keyexalate Miren que la pregunta Vino Hacía Yo podría estar En desacuerdo Por decir Keyexalate Incluso es una marca Pero Pero este El nombre Siempre recordar Que este keyexalate Es una resina Del cambio Cationico Y este es el proceso ¿Cuándo se utiliza? ¿Cuándo se Utiliza? ¿Cuándo utilizarán Esta resina? Cuando no tienes Hemodiálisis Cuando no tienes Hemodiálisis La furosemida Es una alternativa De la remoción Cuando el paciente Tiene una buena Diuresis Que es Lo más raro Así es Cuando el paciente Tiene una buena Función renal O sea Tiene una diuresis Que puede responder Pero es Bastante Este Variable Y es muy raro Generalmente Los pacientes Tienen fallas Fallas renales Es la principal causa Agente causal Más frecuente De la peritonitis En pacientes Sometidos A diálisis Peritonial Recuerden que La diálisis Peritonial Es un mecanismo Ya de diálisis Permanente Entonces Cuando un paciente Ya Ahorita hemos hablado De una complicación Pero cuando un paciente Tiene ya Una enfermedad Renal crónica En estadio Grado 5 Que ya requiera Diálisis Eso significa Que está en una uremia Importante Y requiere diálisis Entonces el paciente Puede utilizar La terapia Dialítica Esa diálisis Tiene Dos métodos Importantes Uno Un método Que es el que Se suele usar Inicial ¿Cómo se llama? La diálisis Que más se utiliza ¿Cómo se llama? Hemodiálisis ¿Y qué requiere Un hemodiálisis? La hemodiálisis Requiere Una Pístula Arteriovenosa ¿Y cuándo se debe Hacer la pístula? Eso sí ha sido Materia pregunta Una vez En G4 Así es Mientras que La diálisis Peritoneal Llamado DIPAC Diálisis Peritoneal Ambulatoria ¿No? Crónica Es el mejor Método Pero no es el más Utilizado O sea Más rápidamente Usado Es el hemodiálisis Porque se coloca Un catéter O se hace La fístula La diálisis Peritoneal Requiere La colocación De un catéter Especial Catéter De TENCO Se llama Se coloca Se implanta En el peritoneo Y el paciente Lo abre Queda con su Válvula afuera Y puede ingresar Un líquido Para Para intercambio Lo deja Varias horas ¿No? Aproximadamente Cuatro a seis horas Saca ese líquido Y hace el intercambio Y saca Ese líquido Ya metió dos litros Saca dos litros y medio Ya produjo Medio litro de Orina ¿Ok? Entonces Ese es el método De diálisis Peritoneal Excelente Uno diría Todo Entonces el paciente Todos los días Se dializa A diferencia Del hemodiálisis Que es ¿Cuántas veces por semana Es el hemodiálisis Estándar? Tres veces Y la DIPAC Todos los días ¿Se dan cuenta? Entonces Le libera la dieta Es más fisiológico Y acá El hemodiálisis Utiliza una membrana Especial Una membrana Este Sintética ¿Qué membrana Utilizará De diálisis Peritoneal? ¿Qué membrana Utilizará? Exacto Membrana biológica El peritoneo Entonces ¿Cuáles serían? Las actuales son las grandes Complicaciones De la diálisis Peritoneal La más importante Es la Infecciosa Y eso es por Peritonitis La peritonitis Que puede producir Una diálisis Peritoneal Es básicamente Por las bacterias Que son más frecuentes En la piel ¿Cuál creen ustedes Que es más frecuente En la piel? Gran positivos O gran negativos Gran positivos Y Estafilo Efectivamente Pero coagulasa Negativo Que no Que usualmente No suelen ser Patógenos Entonces No suelen ser patógenos Ojo que Tenemos mucho Mucho estafilo En la piel Pero coagulasa Negativo O sea El típico Epidermis Capitis Ominis ¿Ok? Este estafilococo Coagulasa negativa ¿Cuándo Un coagulasa negativo Se hace Patológico? Cuando Ingresa al organismo A través de un catéter Ejemplo Catéter de diálisis Ejemplo Catéter central Entonces Es la causa más frecuente La causa más frecuente De peritonitis En pacientes En diálisis Es coagulasa Negativo La Echegis No Porque La Echegis Tendría que llegar Con contaminación Por heces Ya sería Muy Muy difícil Eso ¿No? Pero Se puede dar Sí Raro Pero sería Condiciones muy severas Alguien preguntó ahí Si se puede considerar Tópico El Bueno Albuterol Acuérdense que es salbutamol No se vayan a confundir Albuterol Es salbutamol Albuterol Es el término que se utiliza en Estados Unidos El salbutamol No es No es un método común O sea Está entre los métodos de Intercambio En el potasio O sea Los métodos de Redistribución No es un método tópico Es un inhalatorio Acuérdense No es un método tópico ¿Ok? Vamos al siguiente En los católicos centrales También es más frecuente Coagulaza negativo No No es el más frecuente Pero es el número 2 Después de Ahí sigue El estafilococo aureus Es más frecuente Dice Según clasificación histológica De la nefritis lúpica ¿Ok? ¿En qué clase se ubica La nefritis membranosa? Yo siempre les digo Y creo que en la clase Les hice Y también lo vuelvo a hacer ¿Ya? Es siempre le digo La mejor manera de acordarse de esto Porque a veces lo preguntan Es Recuerden que Primero Que hay 6 estadios Segundo Que la La nefritis lúpica Más frecuente Es la glomerulonefritis Rápidamente progresiva ¿Ok? Que es totalmente Proliferativa ¿No? Mesangea proliferativa Y ¿No? Y produce síndrome nefrítico ¿No? Y falla renal Entonces ¿Cómo empezará? Entonces Lo primero Que vamos a ver Es la lesión mesangeal Lo primero que van a ver Es la lesión mesangeal Entonces Mesangeal Puedes ver dos cosas En el estadio 1 La lesión mesangeal Limitada O no proliferativa Y Mesangeal Si esta era no proliferativa ¿Cómo será la dos? La dos será ¿Cómo será la dos? Proliferativa Y si es proliferativa Esta recién recibe tratamiento Corticoide En dosis bajas ¿Y qué generará esto de acá? ¿Qué creen que genere una proliferativa? En el examen de orina Hematuria Exacto Micro o hematuria Pero suele producir hematuria Después de pasar De la lesión inicial mesangeal Vienen las glomerulonefritis Vienen los nefríticos Los más frecuentes Y que son los más frecuentes Entonces Yo en los glomerulonefritis Tengo que acordarme Que cuando tengo una lesión glomerulonefrítica Si yo comprometo Menos del 50% De los glomerulos Eso significa que es Focalizada Exacto ¿Y cuánto más de 50%? Será Y ahí están sus otros dos Ahí están sus otros dos estadios Estadio 3 Y estadio 4 Entonces Hago en mi examen Estadio 3 Ya me acordé Es la focal Y esta será la difusa Y así Le quieren poner Todo el apellido Glomerulonefritis Proliferativa Focal Y la difusa ¿Cuál es la más frecuente de todas? La 4 50 Siempre acuérdense de eso Algún día lo van a preguntar 50% De los pacientes Terminan Teniendo algún momento Su difusa Su difusa ¿No? La glomerulonefritis difusa Que es una glomerulonefritis Rápidamente progresiva Rápidamente progresiva Que suele producir ¿No? Complejos inmunes Depósito de complejos inmunes Y son síndromes nefríticos Estos dos Responden muy bien A inmunosupresores O sea Acuérdense que toda inmunosupresión Siempre viene precedida De la corticoterapia Y después del inmunosupresor Entonces vas a tener Tu pulso de metilprenisolona Y después de eso Hoy en día Micofenolato Muy bien Lo que más se utiliza hoy en día Es micofenolato Doctor No tengo micofenolato No me pusieron micofenolato Busca ciclofofamida Ciclofofamida Es lo que más se utilizó antes Y sigue siendo una alternativa ¿Ok? Y entonces Me quedé en el 4 Entonces yo Entonces te preguntan Nefritis lúpica Y qué cosa Membranosa Esto me va a producir ¿Qué cosa? Nefrótico Este es más raro Este será la 5 La más rara Entonces la 5 es la más rara La membranosa Porque yo sé que si son 6 estadios Siempre el estadio 6 Será El final El paciente con Glomeruloesclerosis Ya el estadio final El paciente que va a diálisis Ya ¿Se dan cuenta? El RC Entonces la membranosa Es el 5 Es el que produce el nefrótico Y al haber un nefrótico En lupus Que es raro Es de mal pronóstico ¿Recibirá tratamiento Inmunosupresor? Sí Pero tiene mal pronóstico Y solamente por suerte Es el 4 o 5% ¿Ya? Entonces de esa manera Cuando no se acuerden Siempre acuérdense primero Ah ya Mesangeal o dos primeros Mesangeal No proliferativo Sí proliferativo Ya Después viene glomerulofitis Primero el 3 Que es focal Y después difuso Ah entonces me queda el 5 El 5 tiene que ser La membranosa Ok Vamos a la siguiente Aquí No 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 veo mucho en realidad Pero ¿Por qué pensar en nefropatía Hipertensiva? A ver Para aquellos que pusieron Nefropatía hipertensiva Eso es lo que vale De esta revisión ¿Por qué poner Nefropatía hipertensiva? Si la hipertensión Es parte Del proceso Nefrítico Nefropatía hipertensiva En un paciente Que no te genera Un cuadro agudo O sea Hiporexia Vómitos Salvo que estés En ese momento Ya prediálisis Ni te genera Plaquetas En 40.000 Ni te genera Y todo esto Un sedimento Telescopado El sedimento Telescopado Es casi Patognomónico De Lupus ¿Por qué es Telescopado? Porque tiene Todo tipo De Cilindros Todo tipo Tiene cilindros Granulosos Cilindros Semáticos Cilindros Serios Cilindros Gruesos Cilindros Incluso Este Los grasos O sea Tiene todo tipo De cilindros Entonces Prácticamente La única enfermedad Que te da esto Es el lupus ¿Ok? No sé qué digo Nunca decir Que es Patognomónico Pero es casi Patognomónico Y encima Proteinuria Entonces Tampoco Una Glomerulopatía Hipertensiva Genera Proteinuria De rango Nefrótico Miren Esta es una Proteinuria De rango Nefrótico Otro para decir Que no puede ser Hipertensiva Miren Voy a marcar Todos estos tres Te dicen Oye No puedes Tampoco Bueno La anemia Y lo otro Si puede ser Debido a que ya Tiene una enfermedad Renal avanzada ¿No es cierto? Ok Diabético Miren Diabético Lo más frecuente Que fisiología Es lógica Es Es la clásica No puedo sacar esto Un ratito Entonces Es Básicamente Hacer el equilibrio Entre la presión Oncótica Y la presión Hidrostática Entonces nosotros sabemos Que fundamentalmente Esa pérdida El equilibrio Es lo que genera La extravasación Al intersticio Recuerden que el intersticio ¿No? Es dependiente Fundamentalmente Del flujo Que hay entre Vasos sanguíneos Y ese espacio Entonces Si yo aumento La presión Hidrostática ¿No? Ley de Starling Entonces voy a Incrementar El espacio intersticial ¿Qué significa Incrementar El espacio intersticial? Voy a generar Edema Entonces Cuando se incrementa La filtración Generalmente Cuando se genera Mayor presión Hidrostática O cuando se genera Menor presión Oncótica Oncótica Pero no en el espacio Sino cuando se genera Menor presión Oncótica Pero en el capilar Creo que ahí No debía haber duda Vamos a la siguiente Pregunta ¿En qué parte Actúan las teacidas? Ya acá sí Es grave ¿Ah? Siempre recuerden Siempre recuerden ¿Cuál es el diurético Más utilizado En el mundo? ¿Cuál es el diurético Más utilizado En el mundo? Exacto Las teacidas ¿Por qué? Porque es el Antihipertensivo De elección ¿No es cierto? Entonces Siempre recuerden Que la teacida Se utiliza En el Túbulo Distal Distal Y distal En El Simporter O el ¿Cómo se llama? En la bomba Clorosodio Bomba Clorosodio Clásica Bomba Clorosodio A nivel ¿No? A nivel Del túbulo Distal En la parte Inicial Lo que se llama La puesta Recta Inicial Recuerden Que el túbulo ¿No? Yo tengo acá Mi glomero Lo tengo acá Túbulo proximal Así ¿No? Contorneado Y de pronto Hay una parte Rectita ¿Ok? Una parte Rectita Y baja Mi asa Delgada Y después Viene mi asa Gruesa Y otra vez Viene una parte Media rectita Y de ahí Otra vez Viene contorneado Otra parte Rectita Chiquita Y de ahí Viene el túbulo Colector Este túbulo Colector Cuando uno Es más fino En nefro Esta parte Todo esto Es el túbulo Proximal Pero en esta Sección recta Del túbulo Proximal Es donde Por ejemplo Típicamente Tenemos La bomba SGLT2 Que hoy en día Es tan importante ¿No es cierto? ¿Por qué es tan importante Esta bomba? Porque Es la que se altera En la ¿En qué se altera Esa bomba? En la diabetes Es la bomba Soy glucosa Tipo 2 ¿Dónde está entonces La 1? En toda la parte Contorneada Y en la parte final Está el 2 Y es ahí Donde se altera Y ahí van a alterar Las gligocinas Y en esta parte Inicial Es donde está Las tiacidas Donde actúan Las tiacidas Es acá Ya es túbulo distal Pero ahí actúan Las tiacidas Sobre el túbulo distal Siempre recuerden Sobre el túbulo distal A ese nivel ¿Ok? Efectos Saberos De las tiacidas Pueden producir Alcalosis metabólica Hipoclorema Hipocalemia Pero también Pueden producir Hiperuricemia Hiperglicemia ¿Ok? E hipercalciuria Hipercalcemia También pueden producir En el túbulo proximal ¿Habrá algún Diurético Que actúe En el túbulo proximal? Sí, ¿no es cierto? La acetasolamida La acetasolamida Justo al inicio Sobre Sobre la Sobre la secreción Del bicarbonato ¿No? Sobre la Inhibiendo la anidrasa Carbónica Inhibiendo la anidrasa Carbónica En el asa Gruesa Ascendente Tenemos Otro grupo Diuréticos Importantes ¿Cómo se llaman Esos? Los diuréticos De asa ¿Y sobre qué Receptos? ¿Sobre qué Bomba actúa? Hace poco He visto una Una prueba Fuera Con esta pregunta Dos cloro Así es Dos cloro Sodio Potasio Dos cloro Sodio Sobre la bomba De dos cloro Sodio Potasio Importantísimo Y acuérdense siempre Que en esta asa No se reabsorbe Agua Pero Se reabsorbe Mucho sodio 25% De sodio Y esa Absorción de sodio En el resto Va a salar Agua Tremendamente Por eso que es un Diurético De alta potencia Los diuréticos De asa Como el acideta Crínico Como Por ejemplo La furosemía ¿Y quién será El tubulo Colector? Vamos a ponerlo Acá azulito Túbulo Colector Acá ¿Quién actuará acá? Cédulas principales Cédulas principales Sobre todo Los ahorradores De potasio Recuerden Los ahorradores de potasio Son de dos tipos Un ahorradores de potasio Que actúa Sobre el receptor ¿No es cierto? El que actúa Sobre el receptor De De aldosterona Ese se llama Espirono Y el que actúa Sobre La bomba de sodio Dependiente De aldosterona Ese es La minoría Exacto Entonces Esos son En las células Principales Muy bien Vamos a la siguiente Esta pregunta Es Sencilla Pero Se han equivocado Creo yo No sé Por qué Razones Específicas Primero Vamos al error La secreción Inadecuada Cijat De hormona Antidurética Es un exceso De hormona Antidurética Que Hoy en día También se llama Cijat Que es la El síndrome De inadecuada Antiduresis Y lo que produce Fundamentalmente Va a ser ¿Qué es lo que produce Fundamentalmente? Hipo Y acá tenemos Hipo Entonces Realmente Aquellos que marcaron Yo creo que Esta Pregunta Sufrieron En ese momento Una confusión Así como yo me confundí Con 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 este Con la dermatitis atópica ¿Se acuerdan? Por leer rápido Entonces Sodio 170 Y ya pues Te descarta No puede ser Cijat El Cijat Es clásico En la Hiponatremia Normovolémica Exacto Entonces Yo tengo un paciente Que tiene Hiponatremia Y entonces comienzo a acordarme Mi causa más frecuente Hiponatremia Es la diuresis osmótica Ok Pero este paciente Tiene Algo interesante Tiene Es alcohólico Pero al margen de eso Está en coma ¿Pero por qué está en coma? Por un trauma Un traumatismo Encefalocráneo Y esto se suele asociar A daño A la base del cráneo ¿No? Tiene un trazo de fractura Dice acá Precisamente Y tengo una Osmolalidad Tengo una osmolalidad En orina De 70 Menor de 100 Es muy bajo O sea Tengo una Hiposmolalidad En la orina Tengo una orina Diluida Entonces Tengo una orina Muy diluida Tengo una orina Muy diluida Una orina Muy diluida En un paciente Que tiene Hiponatremia Me hace pensar Inmediatamente ¿En qué? ¿En qué me hace pensar? Recuerden ¿Se acuerdan? Yo tengo poliuria Tengo poliuria Y hipernatremia Tengo un paciente Con poliuria Y hipernatremia Acá no me dicen Poliuria Pero tengo con Miren mi Osmolaridad Tengo menos de 100 Diabetes insípida Y si fueran 300 Pensaría en Diuresis Osmotic Probablemente Hiperglicemia ¿No es cierto? Entonces Eso me hace pensar En diabetes insípida Un diabetes insípida Tengo que inmediatamente Decir allá Nefrogénica O central ¿Cómo es más frecuente? Central Y acá es la central Por el antecedente Entonces el antecedente Inmediatamente me dice Central O Hipotalámica Es lo mismo Central ¿Por qué hipotalámica? Porque en el hipotálamo Es donde se produce La hormona Antidiurética Entonces Central O hipotalámica Ok Entonces La osmolaridad Plasmática Está alta Claro Porque la osmolaridad Plasmática Está alta Porque Acuérdense que La osmolaridad Plasmática Es dependiente De sodio Y tienes Hipernatremia Entonces Eso es Básicamente Por eso Vas a tener Una osmolaridad Plasmática Alta Y una osmolaridad Urinaria Muy baja Vamos a la siguiente Acá dice Que es una mujer Con artritis Reumatoide De larga data Y presenta Proteinuria Entonces Acá lo que los confunde Acá lo que los ha confundido Sobre todo Es el hecho que diga Que tiene proteinuria Pero la pregunta No tiene nada que ver Con la proteinuria Primera pregunta Que les hago ¿Cuál es la enfermedad Proteinúrica Por excelencia? ¿El síndrome? El síndrome nefrótico Digamos, ¿no? El síndrome nefrótico Uno piensa Proteinuria Claro, diabetes también Pero el síndrome nefrótico Sobre todo Uno pregunta ¿Y el síndrome nefrótico Va con falla renal? ¿Va con falla renal? No Es el nefrítico Ahí está la diferencia Entonces ¿Por qué pensar Que la proteinuria Se pudiera medir? Porque mira la pregunta Evaluar función Es que siempre uno Mira la pregunta Evaluar función Yo no puedo Evaluar función En base a la proteinuria O sea Yo podría Con una proteinuria De tres meses Persistente Decir que tú estás En enfermedad renal crónica Sí Te estoy catalogando Pero no te estoy evaluando La función Para evaluar función Yo necesito Medir la D Necesito medir La D Depuración Así es Entonces O sea Para darme En el nivel de la función Lo mínimo que necesito Es la creatinina Necesito la creatinina Pero necesito la creatinina Aunque hay un par de fórmulas Que también usa aguria a veces Pero Sobre todo la creatinina Y con eso puedo 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 aplicar Desde un crocof Básico A un MDRD Para más o menos Hacerte una evaluación De función Doctor ¿Por qué no es una ecografía? No La ecografía No te evalúa función ¿No? Morfología Pero no función Entonces Aquí es básicamente Algo clave Es Que no se dejen A veces Nos podemos Confundir Distraer El hecho de que decía Proteinuria Si es proteinuria Entonces le haré De 24 horas Si la pregunta Hubiese dicho ¿Cómo evalúo El tipo de proteinuria? O ¿Cómo evalúo Su estado ¿No? Su estado de enfermedad Ahí sí Una proteinuria De 24 horas Para saber si Rango nefrótico No Pero acá Pero la pregunta Es clara Función Vamos a la siguiente Existe una La enfermedad Hereditaria Más frecuente ¿No? En el riñón Es la enfermedad Poliquística renal Entonces La enfermedad Poliquística renal Puede ser De tipo ¿No? Dominante O puede ser Recesiva Recesiva La dominante En el caso De la enfermedad Renal Poliquística Es la que Domina O sea Es la más frecuente Uno sobre mil Es la enfermedad Del adulto Es la que más vemos Mientras que La recesiva Es la más rara Es la que Se suele ver En niños Y la mortalidad Es bien alta Y solamente Se ve Uno en veinte mil ¿Ok? Entonces Típicamente La enfermedad Poliquística renal Porque te lo piensas Rápido Porque tienes Una mujer Que tiene Básicamente Edad media Se suele aparecer Después de los treinta años Porque Tienen la radiografía Riñones aumentados De tamaño Ese es uno De los primeros datos Y te da El dato De que la madre Este diálisis Entonces ¿Qué puede ser hereditario De esa manera? Lo más frecuente Siempre tiene que ir Por lo más frecuente Poliquistosis renal Entonces Ah Tiene que ser Poliquistosis renal Porque es la hereditaria Más frecuente ¿No? Es hiperfiltrante Como la diabética Efectivamente Pero acá El riñón aumentado No es por hiperfiltración Será por Acá el riñón grande Va a ser por Por los quistes Que incluso Pueden producir En la clínica Pueden producir Hematuria Pueden producir dolor Pueden producir Infecciones frecuentes Parte de la clínica ¿Y qué más? ¿Con qué más Se acompaña Esta enfermedad? ¿Con quistes Dónde más? Esta enfermedad Poliquística Dominante Se suele acompañar Con quistes ¿Dónde más? ¿Creen ustedes? ¿O han leído? Quistes No Quistes Quistes Hígado Y también páncreas Pero sobre todo En el hígado La mayoría de estos pacientes Cuando avanza su enfermedad Suele generar Muchos quistes Hepáticos Y también En el páncreas Muy bien Muy bien Y Se asocia Hasta un 80% Con Lo que pusieron ahí En cerebro Querían poner ¿Qué se presenta En el cerebro? ¿Qué se presenta En la enfermedad Poliquística? Se suele aparecer En la enfermedad Poliquística En el cerebro En el 80% Alín Que se acuerde No se acuerda Entonces es Aneurismas ¿No? Aneurismas De ¿No? En forma De racimos Entonces Eso es lo característico En la enfermedad Poliquística Renal Dominante ¿Ok? Donde la mayoría De la mayoría De los pacientes Van a llegar A hemodiálisis Pielonefritis Aguda Nosotros sabemos Que la pielonefritis Aguda Tiene como Caracidad Clásica ¿No es cierto? Tiene la triada De la fiebre Con escalofríos El dolor Que puede ser dolor Costo renal O puño Percusión lúmica Y tiene además De eso ¿No? De esto Las náuseas Y vómitos Pero eso es La clínica En el caso De la pielonefritis Que es una Y tú complicada Uno debe pedir Examen de orina El examen de orina Entonces La pregunta es ¿Qué puedo encontrar? ¿Creen ustedes Que el cilindro Hemático Puede ser Encontrar Una pielonefritis Aguda Común y corriente? No pues No El cilindro hemático Se genera En los túbulos Ahí no está La infección El cilindro hemático Se suele Se suele Generar Por daño ¿No? Nefrítico Por daño Básicamente A nivel El glomérulo Entonces Todo lo que diga Cilindro hemático Queda fuera ¿Ok? Entonces Ahí vamos viendo Lo segundo Cilindro granuloso Es un cilindro Que tiene que ver Básicamente Con necrosis Glomerular Daño glomerular Tampoco Entonces Proteinuria No tiene por qué Haber proteinuria En sí ¿No? Podría haber mínimo Pero no tiene Porque habrá proteinuria ¿Y la lipiduria Es característica de qué? ¿De quién es la característica De la lipiduria? Nefrótico Entonces Entonces Por eso que Con varios Con un datito Cada uno de estos se van Si voy a tener Leucocituria De hecho ¿Y por qué Puedo tener hematuria? Porque si puede haber hematuria Pero no glomerular Puede haber hematuria Creo que Un porcentaje De la pironefritis Pueden tener Cistitis Asociadas Y la cistitis Hasta un 20% Pueden tener hematurias Entonces Pero no se está hablando De hematuria Glomerular Ok Una pregunta parecida La alteración del sedimento En la pironefritis Se manifiesta por Y esto es muy parecido Entonces Nuevamente ¿No? No puede haber Cilindro hemático No puede haber Cilindro granuloso ¿No? Podría haber Cilindro hialino Sería raro Generalmente Eso se ve Cuando el paciente Está muy deshidratado Cilindro leucocitario Si puede haber Y piú Esto sí Se puede ver Es decir Si es No es muy frecuente Pero sí se puede El cilindro leucocitario Vamos con la siguiente Acá esta es una pregunta Más de conocimiento De Efectos adversos Entonces Porque te dice Que es una mujer Que tiene Hipotiroidismo O sea Puedes suponer Que debe estar recibiendo Leobotiroxina Tiene enfermedad renal crónica En estadio 3 ¿No? Sabemos que el estadio 3 Tiene 3A y 3B Así que Están en un rango Bien amplio Antecedente Infección Sin nada Esa repetición Y desarrolla Neuropatía Periférica Entonces ¿Qué fármaco Produce Neuropatía Periférica? Claro Lo primero que uno Pensaría Puede ser Si fuera Tuberculosa Pensaría En isoniazida ¿No? Pero en este caso Con una infección urinaria ¿Qué es lo que se suele utilizar En infecciones urinarias? En primer lugar La nitrofurantoína La fosfomicina Y los betalactámicos Los betalactámicos No me generan Neuropatías periféricas La fosfomicina Que yo sepa Tampoco no Y la nitrofurantoína Sí Tiene entre sus Efectos adversos ¿No? Además del reflujo Puede producir Además Neumonitis O sinofílica E incluso Fibrosis pulmonar Y la nitro Ojo Que el aminoglucócido No es de elección En el ITU Bajo ninguna circunstancia El que me puso Aminoglucócido Le jaló la oreja Porque Lo usan Claro Yo sé que lo usan Pero no está indicado O sea El aminoglucócido No debería utilizarse En infecciones urinarias Salvo Tenga indicación De reforzar El tratamiento Antiseudomón Y claro Un aminoglucócido Sí podría generar Una polineuropatía Como les decía Uno tiene Uno tiene siempre que Este La nitrofurantoína El efecto neuropático Es Idiosincrático O sea No es No es Dosis dependiente Lo bueno es que la nitrofurantoína Es discreción renal Por eso Quien hizo esta pregunta Le puso estadio 3 Como para decir Deberse concentrar un poco más De lo usual Entonces Pero Definitivamente Sí Y Muy buena Muy buena La contingencia Lo del aminoglucócido Porque Me sirve para decirles Tengan cuidado O sea No lo que se ve Lo que uno suele ver Que se usa Está bien usado O sea No debería venderse en el país Ningún aminoglucócido En forma Periférica Jamás El aminoglucócido En todo el mundo Es de uso hospitalario Y básicamente Para manejo De infecciones Multiresistentes Y pseudomonas Ok Vamos a la siguiente Ahora Ahora que ya han usado Nitrofurantoína El hecho de 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 la De este efecto adverso Que muy pocos a veces Se acuerdan Que es la neuropatía Recuerden que también Puede dar Neomonitis Eosinofílica Y fibrosis pulmonar Así que la próxima pregunta De nitrofurantoína Podría ser esa Manifestación clínica Inicial Del síndrome nefrótico Esto es bien complicado Porque el edema Si bien es cierto El edema Es una manifestación De la proteinuria Pero es muy Inespecífico ¿No? O sea Alguien por ahí Me diría Doctor Pero la proteinuria Si pues que la proteinuria Como manifestación clínica Me va a dar Además del edema Sobre todo Al inicio Orines pumos ¿Ok? Orines pumos No me gusta mucho Porque En realidad Edema es muy Inespecífico Pero es lo que más Se acerca Y efectivamente En muchos libros Te dicen que La manifestación De la proteinuria Es clínica ¿No? Inicialmente Con orinas espumosas Y edema Y edema periférico Vamos a la siguiente Ustedes saben Que el rango Del pH Es 735 A 145 Yo digo Coquito Claro Ese es el rango Que solemos utilizar Podríamos ser Un poco más Exquisitos Y decir Que en varones Y en mujeres Hay una variante Un poco ¿No? Una cierta variante En el rango Pero ese es el que Debemos recordar siempre 735 745 Y usualmente Se refiere Que el 745 Es el que Se acerca más Al venoso ¿No? Que es donde Hay mayor cantidad De CO2 ¿No? Y por lo tanto Tendría Tendría estar más Hacia el mínimo 735 Nuevamente Este Esta es una pregunta No complicada Pero es una pregunta Donde básicamente Las tubulopatías Que es un tema Que a veces Muy rara vez Se pregunta Pero se puede preguntar Siempre ocurre Que tenemos El barter ¿No? El clásico barter Que es justamente Este caso Que es en el Asa de Henle Y que afecta Sobre todo ¿Qué? Justo lo que habíamos visto ¿No? El El transportador De la furosemida ¿Cuál es? ¿Cuál es el transportador El transportador Que afecta A la furosemida? El 2-clorosodio-potasio Entonces cuando Cuando hay Cuando hay un mal funcionamiento Hay un mal funcionamiento Del 2-clorosodio-potasio En la furosemida ¿No? En la genética Por La tubulopatía genética Por barter Entonces sí existe Un cuadro clínico Que asemeja Al uso Crónico de furosemida Y es este El barter ¿Y dónde estaría eso? En el asa ascendente de Henle En el asa ascendente de Henle Entonces Es una de las Tubulopatías Más frecuentes ¿No? La tubulopatía De barter O la enfermedad de barter Barter es este Que afecta Como ustedes decían Los clorosodio-potasio En la cegenda ¿Qué otra cosa te guía Para saber esto? La poliuria El hecho de que la orina La glucosa Sea negativa Y la proteinuria Sea negativa Del momento Del momento que tú Sospechas que esto Es una tubulopatía ¿Por qué? Generalmente te ponen Un caso clínico Con un niño Con poliuria Con deshidratación Con desnutrición ¿No? En el estado nutricional Donde tiene muchos Trastornos hidroelectrolíticos Hipocloremia Hipocalemia Hipocalcemia Entonces Y ahí tú Inmediatamente te das cuenta Que esto es una tubulopatía Entonces La mejor manera De siempre diferenciar Si es La más frecuente Que puede ser proximal ¿Cuál sería proximal? Sería La acidosis tubular renal Tipo 2 La proximal ¿No es cierto? Con Con o sin Fanconi ¿No? O sea La acidosis Tubular renal Tipo 2 Con O sin Síndrome Fanconi Versus Martin Entonces Este es Túbulo proximal Y este es Asa de Henle Gruesa ¿Cuál es la característica K? Que van a tener Glucosa positiva Y proteína positiva Siempre Porque Todo trastorno Va a alterar La reabsorción De glucosa y proteínas Que es 100% En el túbulo proximal ¿Se dan cuenta? Entonces Cuando tú veas Que la glucosa Y la proteinuria Están positivas Ah ya Ese es tu Túbulo proximal Y generalmente La pregunta va a ir Solamente a eso O Si no O si es más difícil Después Tienes que coger A sucesis tubular renal Tipo 2 O incluso Síndrome de Fanconi Ok Pero en este caso Al ver que la glucosa Es negativa Y la proteinuria Es negativa Entonces Inmediatamente Uno dice Ah no Esto ya no puede ser Ya no puede ser Proximal Muy rara Son las distales ¿No? Gittelman Muy raro Tú Lo colector También no Que sean muy raros Pero También son Son más raras Las más frecuentes Es barter Y la proximal Como decía Que es La acidosis tubular Antipo 2 Y Fanconi Que esta suele producir Acidosis Metabólica Anion Gap Normal Y va a botar Glucosa y proteínas Entonces Ahí es donde uno Tiene que hacer La diferenciación Ok Vamos a la siguiente En una hipernatremia En pediatría Miren que Acá es Controversial La respuesta Porque Si bien es cierto Al principio Nos 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 inclinábamos Por la posibilidad De la mielinolisipontina Que se puede dar Tanto en la hiper Como en la hipo O sea La mielinolisipontina Se puede dar Tanto en la hiper Como en la hipo Es más frecuente Como complicación Del tratamiento De la hipo Pero también Se describe Con la hiper Pero sin embargo Este Revisamos Porque esta pregunta Viene de acá Y es justamente En el país Donde En el niño Hicieron una revisión Y encontraron Que la convulsión La convulsión Era la Complicación Más frecuente Del tratamiento De la hipernatremia Miren que en el mundo Como les digo Claro En el El edema cerebral Sí Puede haber edema cerebral Pero la complicación Digamos Es Típicamente convulsiva Entonces Eso lo escriben ahí Como les digo Es bastante Controversial Siempre recuerden Que la mielinolisis Lo que me gustaría Que se recuerden Es que aquellos Que mataron Mielinolisis No lo hicieron mal Porque la mielinolisis Se puede dar en los dos Claro que es más frecuente La mielinolisis En la hiponatremia En la hiponatremia Acá es más frecuente Pero también se ve En la hiper En una futura Pregunta Yo marcaría Mielinolisis Pero en esta pregunta Antigua Se refería A ese A ese artículo Donde la convulsión Era el tratamiento Y hay que tener Mucho cuidado Que a veces A veces A veces Las preguntas Que nos hacen En el país Están asociadas A alguien Que le dio Un artículo Y eso es Muy malo Pero así es Si se repite Y lo ponen igual Tendría que ser Convulsión Y posibilidad Pero probablemente Si lo ponen Hiponatremia Y no les ponen Convulsión Y milinolisis Marquen milinolisis Si no ponen Convulsión Ok El artículo Está Así que hay que Tener cuidado Siguiente pregunta Y dice ¿Cuál de los siguientes Medicamentos No requiere Modificación En su dosis Para pacientes Con insuficiencia Renal terminal Entonces En antibiótico Terapia Miren Esta pregunta Siempre se va a repetir ¿Qué metalactámico No requiere Ajuste renal Casi todos Los metalactámicos Casi todos Los metalactámicos ¿No? Se excretan Por el riñón Excepto Ceftriaxona Así es Muy bien Ceftriaxona Y Nafsilina Sobre todo La nafsilina Por eso Que los americanos Usan más nafsilina Que oxacilina Y Fluoroquinolona Creen ustedes Que no tiene excreción Renal La moxi Perfecto Sabe más Entonces Moxifloxacil No tiene excreción Renal Entonces Por eso Que es ideal Para usarlo En adultos mayores Grupo ¿Qué grupos No tienen Excreción Renal Importante Grupo La tetra Alguien puso ahí La tetra Muy bien La tetra Efectivamente Las tetras En general No tienen Exclusiva Excreción Renal Y especialmente La doxi Es la que 100% Enteroepática O sea Na renal Y los macrólidos Tampoco tienen Se ajustan A la doxi Renal Los macrólidos ¿Ok? Alguien puso Aminococidos Al contrario Todos los aminococidos Son renales Todos los aminococidos Son renales Así que no estarían En esta lista ¿Ok? Y se nacieron Infapicina Sí, pero son Medicamentos Que ya Conocemos Conocemos Y linesolid Muy bien Linesolid Justamente Su gran ventaja Sobre vancomicina Es que es Netamente renal Y pues Por eso que Todos los que Son nefrotóxicos Son de excreción renal Entonces Una vancomicina Es nefrotóxico Una aminococidos Es nefrotóxico Sí, todo Un de excreción de renal Entonces Linesolid No Linesolid No Eso es una gran ventaja Y acá Obviamente Dentro de las tetras La número uno Es la doxiciclina ¿Ok? Entonces Esto es de 100% renal Nitroforantoína También Alta excreción renal Todos estos serán De alta excreción renal Vamos a la siguiente Entonces Acá Fundamentalmente Lo expliqué El otro día En disco Esta pregunta ¿Ya? Lo vuelvo a explicar Desde el momento Que te dicen Que hay Cusmaul Uno Tiene Que encontrar Relación Con Acidosis Metabólica ¿Ok? Desde el momento Que te dicen Cusmaul Uno tiene Que encontrar Relación Con Acidosis Metabólica Entonces ¿Qué diagnóstico Es más probable? Los estados Hiperomolares No dan Acidosis Metabólica Ya sabemos Ya sabemos Eso Un ACV Per se Tampoco Tiene por qué Dar Acidosis Metabólica Un TEC Tampoco Tiene por qué Dar una Acidosis Metabólica Inicialmente La hiponotremia No Pero la Inficiencia Renal Si tiene Como condición De toda Su evolución ¿No? Es Acidosis Metabólica Lo que Si se puede Asociar Un ejercicio Renal En su evolución Siempre va a Generar Acidosis Metabólica Por Frecuencia Pero No 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 estoy De acuerdo Porque en realidad El Cusmaul El TEC El TEC Este Que genere Cusmaul Lo que Te puede Generar TEC Es Un Shane Stokes Te puede Generar Un patrón De Biot Ok Pero no No Este Ahora Esta pregunta No me corresponde A mi No se Por que Está en Neuro Pero si me Dijeron Eso No Es Insuficiencia Renal El Cusmaul Estas son Preguntitas Bien Interesantes Porque Te ponen La clave Te ponen Justamente Aquello Que Te tiene Que Guiar Si es Cusmaul Clínicamente Yo tengo Que Buscar Cusmaul Acidosis Metabólica Y en Cabeza Tengo que Tener Todas las Causas De Acidosis Metabólica Que Producen Cusmaul Son los Anion Los que Son de Anion Gap Alto Entonces Comienzo A buscar Y encuentro Que Insuficiencia Renal Siempre Va a Generar Acidosis Metabólica En su Evolución Ok Efectivamente Falta Datos Ahora Tiene Un Glago Dice Recibió Una Emergencia Con Glago 6 No Dice Más ¿No? Entonces Podría Ser Un Comobrémico Con Cusmaul Pero El Resto No va Sí O sea En En General Desde el Momento Que Te ponen Cusmaul Uno Tiene Que Buscar La Que Tenga Mejor Relación Con Acidosis Metabólica Relación Con O sea La Que Pueda Generar Acidosis Metabólica Y Estas No No Te Genera Ninguna De Estas Genera Acidosis Metabólica Un Traumatismo Cranial Podría Generar Este Moribundo Por No Por Otras Causas Por Complicaciones Como Un ACV También Por Complicaciones Pero No Es La Evolución De Su Cuadro Clínico En Cambio Un Eficiencia Renal Siempre Va A Pasar Por Una Etapa A Partir De Menos De 25 Depuración Siempre Va A Pasar Por Etapa De Acidosis Metabólica En Forma Persistente No El Daño Neurologico No Y En Los Más Severos Patrón De Biot Recuerden Siempre Eso Daño Neurologico Chain Stokes Y Patrón De Biot Son Los Patrones Ok Vamos A la Siguiente ¿Cuál es Una Indicación Más Común De Diálisis De Emergencia Y Esa 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 Que Yo No Estoy De Acuerdo Con Lo Que Se Dice ¿Por qué? Bueno Y Es Un Mal Concepto Y Hasta Lo He Conversado Con De Fro Logo Me Dice No Puede Ser Una Hiperazoemia Ojo Que Acá La Clave Yo No Le he Puesto Mandé A corregir No La Corregió A Tiempo Porque Acá Tendría Que Ser Hipercalemia No Porque Sea La Causa Más Frecuente Primero Vamos Por Ahí ¿Cuál Es La Indicación Más Común De Diálisis La Uremia La Todo un proceso Es todo un proceso Clínico Muy Amplio Entonces Yo En Uremia Puedo Tener Encefalopatía Uremica Puedo Tener Pericarditis Uremica Puedo Tener Hemorragia Digestib Uremica Puedo Tener Este Neuropatía Neuropatía Uremica Puedo Tener Este Escarcha En En La Piel Y Múltiples Manifestaciones Uremicas Náuseas Vómitos Edema Etcétera Entonces Estas son Todo esto Dentro de lo que O sea La respuesta Acá debió ser Debió haber una respuesta Que dijera Uremia O sea Esta pregunta Que yo Le he visto en otros En otros Exámen Fuera No de Nuestro país Era Uremia La respuesta Pues Alguien Se le ocurrió Cambiar Uremia Pensando Que Hiperazoemia Es sinónimo No es sinónimo Entonces Ahí es un concepto Errado De quien hizo Esta pregunta La Hiperazoemia No es un concepto De Uremia No es No es No es Este Sinónimo Uremia Uremia Es No Es la Es este La cúmula De nitrogenados Que generan Que generan Cambios Clínicos Debido a ello No Es No es Lo mismo Hiperazoemia Tú me haces Una creatinina Mañana Y yo tengo 1.4 Ya no estoy En el rango Normal Eso ya es Hiperazoemia Pero estoy Normal No tengo Ninguna clínica Entonces Hay Mucha más Personas Con hiperazoemia Que con Uremia Porque son Pueden tener Alteraciones Transitorias O de la uria O la creatinina O de ambos ¿No? Con elevaciones Leves Que no No van a revertir No van a generar Ningún tipo De Ningún tipo De clínica Entonces Es un mal Este es un mal Concepto El pensar Que la hiperazoemia Es lo mismo Que Uremia No es lo mismo Que Uremia ¿Ok? Entonces O sea Hiperazoemia Es el término Que se utiliza Para la elevación De nitrogenados En general ¿Ok? Es como decir Transaminasemia Yo te digo Que tienes Transaminasemia Tú puedes tener 50 y 60 De TGO y TGP Y eso no significa Que estés Por ejemplo En un cuadro De hepatitis De ninguna manera Entonces Regreso a lo mismo Hiperazoemia Es un término Que simplemente Te dice Que hay una Elevación De nitrogenados Pero nada más En cambio La uremia Es una elevación De nitrogenados Con que genera Cuadro clínico Clínica Efecto de ello Y eso es Puede ser ¿No? Disgeusia Puede ser Prurito Puede ser Polineuropatía Puede ser O sea Es múltiple Es múltiple Lo que puede producir Entonces Entonces Este La hiperazoemia Yo lo descarto Ahora ni me diría Doctor ¿Y por qué Encefalopatía Uremica? No sería la respuesta Porque la encefalopatía Uremica No es tan frecuente Como la hipercalemia En el caso De diálisis De emergencia En el caso De diálisis De emergencia No Es La hipercalemia Porque esta emergencia Es la hipercalemia Más frecuente La hipercalemia Más frecuente Como diálisis De emergencia Como les decía Si me pusieran Uremia Yo marcaría Uremia Pero no tengo La clave Uremia Y la hiperazoemia Como les digo No es La hipercalemia Debería ser Refractaria No es No es una respuesta Perfecta tampoco Claro También podría Podría uno discutirlo Pero es lo más frecuente ¿No? Pues dice La indicación Más común Si es la hipercalemia La encefalopatía Uremica Es rara No es No es algo Que uno pueda ver Frecuentemente Creo que lo otro Queda claro La acción metabólica También puede ser Una indicación Cuando es refractaria Efectivamente Como les digo Aprendamos esta pregunta Pero Tratemos de analizarla Porque no es una pregunta Bien hecha ¿No? Hiperazoemia Lo vuelvo a decir No es sinónimo de uremia La causa más común De diálisis Es uremia Es la causa más común De diálisis Y de emergencia Es diferente De emergencia Causas de diálisis De emergencia Ahí sí es Hipercalemia Una de las causas Más frecuentes Vamos a la siguiente Aquí Hay dos cosas Por las cuales Uno tiene que Uno rápidamente Se da cuenta Que no puede ser Nefropatía Por IGA La nefropatía Por IGA ¿No? La nefropatía Por IGA Es la glomerulopatía Primaria Más frecuente Del ser humano Eso es cierto ¿Ok? Es más frecuente Y suele darse Por encima De los 20 años Primero No puede ser tan estrictos Pero suele darse Por encima De los 20 años Es lo más usual Primero Pero lo que Lo que te dice ¿No? Lo que te dice Fundamentalmente Que esto Si es una nefropatía Que ya te aleja Más La posibilidad De que sea Pos Pos Infecciosa O post Estreptocócica Es el complemento En rango normal Ahora No es una pregunta fácil Pues tendría que acordarte Que el complemento Normal está Entre 88 y 201 Más o menos ¿No? Es el rango Hay diferentes rangos Entonces Entonces De streptolicina El rango Normalidad Es hasta 200 Y el complemento Es C3 Es C Entonces Ahí es donde Ya tú inmediatamente Dices Ay, ay, ay Esto no puede ser Y lo segundo Efectivamente Es el hecho De que tenga Hematuria Repetición Entonces Doctor La edad Es un confusor Miren como Maliciosamente Te ponen una edad Que no es frecuente Que no es rara Es un confusor Entonces Tiene Hematuria A repetición Lo cual Tampoco Tampoco iría Con una pos Estreptocócica Tiene la hematuria Asociada A faringoamidalitis Que eso Si es También Clásico De la nefropatía Por IGA Por eso se llama También La llaman también Sinfarigítica Porque es una Es una Este Es un proceso De maturia Que sobreviene Tres días Después del proceso Respiratorio alto Con dolor Generalmente Lumbar Esa es la característica No te produce Proteinuria Generalmente Te produce Una hematuria De tipo De tipo Gleomerular ¿No? Dismórficos No te altera La 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 función Renal En cambio La posa Estreptocócica Si te altera La función Renal ¿Se dan cuenta? La posa Estreptocócica Tendría que tener Una Estreptolicina Elevada Y en complemento Entonces ya eso También lo aleja Además de la clínica Como les decía ¿No? Y sobre todo Como dice Requejo Por hematuria Repetición Es otro dato Importantísimo Entonces Eso por eso Es nefropatía Por IGA O también llamamos A veces Enfermedad De Berger ¿Ok? Si bien es cierto En el mundo Ya algunos sitios Te dicen que no debes Usar muchos epónimos Pero en nuestro país Es muy frecuente Vamos a la siguiente Entonces Cuando yo tengo Un paciente Con síndrome Nefrítico Con infección De piel De 10 días O sea Un impético Mi primera posibilidad Es que ese nefrítico Es un post Estreptocócico Generalmente El tratamiento Que se dice Es observación Y soporte El soporte Puede ser El uso de diuréticos Efectivamente ¿No? Entonces Yo puedo utilizar Diuréticos Puedo utilizar Restricción hídrica Si el niño Hace un momento Un poco de congestión Tendría que usar diuréticos Como furosemida El manitor Es un diurético Un poco tirado De los pelos Pero si lo utilizan Los pediatras Y la restricción hídrica Pero no está indicado El uso de corticoides Miren que En el paciente Post-estreptocócico Que no revierte O que O que residiva Se puede utilizar A veces Inmunosupresores Pero no corticoides Entonces Por eso es que El corticoide Ahí es el que No No deberías Y te dice todavía Manejo inicial Como para que digas No es porque sea Residivante Entonces inicial Entonces inicial Restricción hídrica Si Ya sabemos que El post-estreptocócico Hace daño renal Así que ¿Necesitaríamos o no Un diurético? Claro que sí Podemos necesitar diuréticos Entonces los diuréticos Pueden estar Vamos a la siguiente Aquí es una pregunta No tiene los pelos Pero interesante Porque te habla De un proceso Inflamatorio Crónico La bronquiectasia Es un proceso Definitivamente Inflamatorio Crónico Claro que es Un neumólogo Me diría Que es un proceso Supurativo Pero igual No deja de ser Un proceso Inflamatorio Crónico Bronquiectasia Es ¿No? Es Tres meses o más De tos crónica Con secreción abundante ¿Ok? Entonces El paciente Hace un cuadro Nefrótico Y además de eso Tiene disfagia ¿No? Y reflujo ¿Ok? Y en las imágenes Hay cambio motilidad Por rigidez esofágica Y pérdida De la distensibilidad Como si ese Como si ese Esófago Estuviera infiltrado Entonces Y ahí ya te hace pensar ¿No? Nefrótico Infiltración del esófago Y antecedente Inflamación Lo único que Se me puede ocurrir Ahí es que sea Amiloide ¿No? El amiloide O sea La dermatomiocitis Tendría que tener datos Sobre todo en piel Que no los tengo Pero no Tendría que tener Datos en piel Que me guíen A pesar que es una dermatomiocitis La dermatomiocitis Compromete Compromete El esófago En su tercio distal Nada más Solo en su tercio distal ¿No? La estereomia Es No 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 es No es infiltrativo Es más bien Un esófago rígido Y tendría que haber también Lesiones en piel Para que me guíen ¿Están en cuenta? Entonces Acá donde más Se han confundido Es con la esclerodermia ¿No? Entonces La esclerodermia Recuerden ustedes Que la esclerosis sistémica Progresiva Incluso cuando pones Esclerodermia Es lesión en piel Nada más La esclerosis sistémica Progresiva Es la lesión Esclerodermica Que tendría que estar Siempre presente Y debería haber Para que me guíen ¿No? Asociado generalmente A algunas manifestaciones Sistémicas En el caso De la Focalizada Al casi clásico Cresca Al sinosis ¿No? Fenómeno de reino Compromiso esofágico Motilidad Tenagiectasias ¿No? Escléodactilia Y en el caso Del paciente Este Difuso Y así Con mayor compromiso Incluso Cardiaco Y renal Entonces Por eso es que La esclerodermia Es donde más Se han equivocado Pero no va No va con esa rigidez La pierde de extensibilidad Con ese antecedente De bronquiectasia Ni tampoco Con el síndrome Nefrótico ¿Cuál es el compromiso De la esclerodermia En el riñón? ¿Es nefrótico? ¿Cuál es el compromiso De la esclerosis sistémica Progresiva En el riñón? Aquí se acuerda El compromiso es ¿No se acuerdan? Se llama Escléodermia renal Muy bien Muy bien Carla Se llama Escléodermia renal Y es una disfunción Del sistema Renina Que les produce Una crisis Se llama Crisis Escléodermica Renal Entonces Les produce Lo que se llama Una crisis Escléodermica renal Y el tratamiento Es ieca Miren que esa pregunta Se ha hecho mucho fuera Crisis Crisis Escléodermica renal No nos vaya a agarrar Ese es el compromiso clásico De la esclerosis sistémica Progresiva No se describe Síndrome nefrótico Vamos ahora A cambiar el chip A reumato Estábamos hablando Un poco de reumato Aquí No se olviden Que Un fármaco Modificador De enfermedad Un fármaco Modificador De enfermedad Puede ser Un clásico Farme No específico Así es Amiloidosis Es la respuesta Por si acaso Estábamos repasando Nomás Amiloidosis Es la respuesta Pero Escléodermia Es lo que estábamos Era lo que más Se habían equivocado Por si acaso Vamos a esta pregunta ¿Quedó claro eso? Sí, ¿no? Ok Entonces Le decía Un fármaco Modificador De enfermedad Generalmente Disminuye Varios Citoquinas ¿No? Factor necrosis Tumoral Intraluquina 6 Intraluquina 8 Intraluquina 1 ¿Ok? Entonces Disminuye varias Es inespecífico Como por ejemplo Es el ¿No? La leflunomida Como por ejemplo Puede ser El este El metrotexato Como puede ser La hidroxicloroquina ¿No es cierto? La sulfasalacina Son Son los que se llaman Los farme clásicos Los farme clásicos Incluyendo la leflunomida Y los farmes Biológicos Son aquellos Específicos Como dice acá Que va directo No te dice acá Específico Pero te dice Directamente Contra el factor Solamente va Contra el factor Necrosis Ah Entonces es un Específico Y los farmes Específicos Son los Biológicos ¿Cuál es un Antitnf? El infriximab Al igual que El etarnesef Al igual que El adalimumab Al igual Limumab ¿Ok? Aquellos que pusieron Rituximab Recordad que Es un Específico Biológico Pero contra CD20 Contra CD20 No No, no, no ¿Quién me está Me está preguntando ahí? Creo que la pregunta anterior No, no se confunda Estábamos hablando La respuesta es Amiloidosis Lo que les estaba diciendo Es que Se confundieron Con esclerosis Sistémica La esclerosis Sistémica Genera Puede generar Lo que se llama Crisis Esclerosis Micarrenal No da Síndrome Nefrótico O sea Estábamos repasando Lo que puede pasar Con ¿Ok? Perdón Ok Entonces es un Anticd20 Vamos a la siguiente ¿Cuál de las siguientes Enfermedades De tejido conectivo Se asocia a la mayor Frecuencia de Raynaud? Recuerden que el fenómeno De Raynaud Es una Es un fenómeno De Vasoconstricción Episódica Así se Así se define Vasoconstricción Episódica Distal Distal ¿Dónde? Pies Manos Y Este Punto de la nariz Y Borde de las orejas ¿Ok? Entonces ¿Y por qué se hace Esa vasoconstricción? Hasta un 5 o 10% De la población General Jove Especialmente mujeres Puede hacerlo En forma idiopática Pero se puede asociar A enfermedades Especialmente Autoinmunes Sobre todo Esclerosis sistémica ¿No? Progresiva Esclerosis sistémica Progresiva Que hay La forma difusa Y la forma ¿No? Acuérdense que La esclerosis sistémica Progresiva Y la forma difusa Y la forma focalizada Pero la esclerosis sistémica Progresiva Prácticamente El 100% De las esclerosis sistémica Progresivas Tienen Asociación Con Reynó La otra enfermedad Que tiene un alto Reynó Es la enfermedad Mixta Del tejido conectivo Enfermedad mixta Del tejido conectivo Si me pusieran esta Y no me ponen esta Marco Enfermedad mixta Del tejido conectivo Ok Doctor Y lupus Es raro No digo que no se puede dar Pero es muy raro Articulación que se afecta Con media frecuencia En la Condrocalcinosis Acá yo tengo Este No es una duda Si no es Es algo que no me gusta Acá Pseudogota Y la Pseudogota Efectivamente Es más frecuente En la rodilla Entonces no debieron poner Condrocalcinosis No pseudogota Porque la Condrocalcinosis Es asintomático Es un hallazgo Radiológico Que se suele dar En adultos mayores Y que puede Y que se ve Con mayor frecuencia En las articulaciones Grandes Cadera Rodilla Y Hombro Incluso con mayor frecuencia Es un hombro Pero ojo Este Esta pregunta mal hecha Muy antigua Pero No sirve para eso O sea Definitivamente Recuerden que El depósito de pirofofato cálcico En la articulación Puede ser Normal En la tercera edad Puede ser normal En la tercera edad ¿Ok? En la tercera edad Y Suele ser Asintomático Y se ve como una Línea cálcica Articular Algunos de estos pacientes Pueden generar Inflamación Si lo generan Eso se llamará Cuando generen Inflamación Ya no se llamará Condocasinosis Se llamará Pseudogota Pero existe gente Más joven que hace Pseudogota Sí Por enfermedades Sistémicas Como por ejemplo Hemocromatosis Como por ejemplo Hiperparatiroidismo ¿No? Entonces Hiperfofatasia Entonces Esos son Pueden generar Enfermedades De pseudogota Que es el depósito De pirofosfato Cálsico Y precisamente Acá te hacen la pregunta ¿No? Es una mujer de 79 años Etcétera Entonces Hacen una historia Rarísima Porque esto No se suele ver Mujeres de 79 años Que tiene dolor aumentado Le ponen un calcio alto Acá justo Le ponen un calcio mayor De 10 En 11 Un fósforo Un poquito bajo Un ana positivo Que se puede ver En 10% De las personas adultas Mayores Así que Tampoco es que Esto pueda ser un lupus Y al final Te dicen que La radiografía Tiene un aumento De partes blandas Y calcificación Lineal Intraarticular Esto Se llama ¿No? Controcarcinosis Entonces se realiza Si se realiza Una artrosentesis ¿Qué vas a encontrar Si hay esta línea articular? Vas a encontrar Cristales de pirofosfato cálcico Recuerden que El urato monosódico Para los que se equivocaron Acá Es para la gota El urato monosódico Es para la gota ¿Ok? Vamos a la siguiente Esta es una pregunta Un poco difícil Porque dice Tiene rash macular Arthragias Que coinciden Con picos febriles Entonces Eso es episodico ¿No cierto? Y eso Ese rash Lo hemos escuchado También En alguna otra Enfermedad infecciosa ¿Cómo se le suele llamar Ese rash Que aparece y desaparece? ¿Cómo se le suele llamar Ese rash Que aparece y desaparece? El doctor Otis También lo he escuchado Alguna vez Les ha dicho ¿No? En el caso De la De la Fibre tifoidea Es un tipo de rash ¿No? Que ahí toma un nombre especial Pero es un rash Evanescente Es un rash Que va y viene Claro La rociola Es un rash Es un tipo de rash Evanescente En este caso Se llama rash Evanescente Ahí se llama Rociola tífica Y acá se llama Rash evanescente ¿Ok? Entonces el rash Evanescente Un rash Que aparece con la fiebre ¿No? Y encima Hace artralgias Y lo otro Es ferritina Alta Si bien es cierto La ferritina Esta pregunta fue hecha Antes del COVID Si bien es cierto La ferritina La usábamos No la usábamos Mucho antes Y se utilizó Fue un marcador Fundamental En COVID Antes del COVID La ferritina Era para nosotros Era muy útil Cuando pensábamos En enfermedad de estilo El adulto La enfermedad de estilo El adulto Es un tipo de artritis Muy semejante En el cuadro clínico A la artritis juvenil ¿No es cierto? A la artritis idiopática juvenil Donde lo que prevalece Es adenopatías Dolor de garganta Rash evanescente Efectivamente Y artralgias Que terminan haciendo A veces sinovitis Y con una ferritina Que suele ser Mayor de 500 Incluso mayor de 1000 Es una pregunta Un poco Más de su especialidad Pero así A veces Aparece ¿Por qué no puede ser lupus? No veo ningún Criterio de lupus Ni siquiera mínimo Leucocitosis Sería más bien Leucopenia Quizá la artralgia Claro Podría ser Bueno Eso podría ser Pero es bien raro Vamos a la siguiente Dice Acá sí Es una cosa interesante Es un paciente lúpico Estil Claro En estil Raramente hay visoromegalia No es lo característico Se describe Pero no No hay visoromegalia En el estil Lo que hay es Adenopatías Generalmente Adenopatías Cervicales Dolor de garganta Recurrente Artralgias Rash evanescente Fiebre Persistente Y es una fiebre De origen desconocido La fiebre Porque es una enfermedad Inflamatoria Intensa ¿No? Es con la enfermedad Estiles Tiene media hora De inflamación Muy intenso Sobre todo Interleuquina 1 Que es la enfermedad Que es la intraleuquina Que más fiebre da En este caso Esta pregunta Ustedes ven que es un lupus Y ven que hay una tremenda anemia Claro El lupus puede tener anemia ¿No? El lupus puede tener anemia Enfermedad crónica Pero también puede tener anemia ¿De qué tipo? Sí Si entra en el diagnóstico Enfermedad de fiebre Higien oscuro Edwin Incluso entra en el diagnóstico De enfermedad De origen oscuro Prolongado Mayor de 6 meses Ahí solamente tienes 3 diagnósticos Dentro de un rato Se los digo ¿Ya? Pero este Estamos viendo La otra pregunta Y yo le decía Tengo anemia ¿Ya? Tengo anemia ¿Qué anemia? O sea La anemia Enfermedad crónica Es algo que se puede ver En el lupus Pero ¿Qué otra anemia Puedo ver en el lupus Clásico? Hemolítica Entonces Incluso Es parte De criterio Que te puede Dar puntaje ¿No? Hoy en día Entonces Entonces Hemolítica Y para decir Que es hemolítica Tendría que hacerle Una prueba De Una prueba De Kuhns ¿No es cierto? Y tendría que hacer Una prueba De Kuhns Positiva Positiva Exacto Entonces ¿Qué estudio Recomendaría Para continuar Para continuar El diagnóstico Porque Si ya tiene Diagnóstico El lupus Pero lo que Veo acá En este lúpico Alterado Es esta Hemoglobina Anemia severa Recuerden Menos de 7 Anemia severa Entonces Esa es lo que Esa es la clave De esta pregunta Entonces ¿Por qué biopsia Médula ósea? No pues Es lo último ¿No? Por lo menos Tendría que tener Una anemia Anormocítica Primero Tengo que estar seguro De que eso no es Hemolítico Ni es sangrado Lo otro Que necesitaría Reticulocitos ¿Sí o no? Claro Reticulocitos Y Tu pre Kuhns ¿No? O sea Descartar Que esto es agudo ¿No? Si esto no es agudo Ahí sí La primera posibilidad Es anemia Enfermedad crónica No tengo Por qué hacer Una biopsia Médula ósea Nunca No nunca Pero no en este caso La hiperuricemia Los hiperuricémicos En el mundo Este Es una población Relativamente grande Y el 90% De los hiperuricémicos Son Asintomáticos Por lo tanto La hiperuricemia Es indicativo De uso De De hiperuricemiantes Y O sea ¿Ustedes tienen un ácido Úlico alto Y le das Inmediatamente Hiperuricemiantes? No Se lo da generalmente Cuando el valor Es Muy alto Cuando el valor Será muy alto Cuando es mayor De 9 Ok Y cuando es mayor 14 Peritoriamente Ok Entonces Pero generalmente Se lo das Cuando el valor Es muy alto Miren 14 Es el corte Ahí si no tienes duda 14 14 Es el corte Y 9 Si tiene alto riesgo Entonces ¿Cuál es el riesgo De que desarrolle Artritis O Cálculos? Entonces Lo primero que desarrollan Lo más frecuente Es Artritis Y esto es por frecuencia Entonces Acá la pregunta Los que marcaron Nefrolitiasis No estaban mal Sino que Por frecuencia Se equivocaron Primero era artritis Antes que nefrolitiasis ¿Y qué es lo que se le daría En todo caso? Si tiene Se le daría ¿Qué es pura y semente? Alopurinol ¿El alopurinol ¿En qué dosis se suele dar? Dosis Alopurinol 300 miligramos Al día Máximo 800 ¿Qué efecto adverso Severo Se puede asociar Alopurinol Pregunta examen Severo Severo Idiosincrático También le pasa Al Alcotrimoxasol A la sulfa ¿A qué se asocia? El uso de sulfa Puede Generarte un efecto Adverso muy severo Steven Johnson Muy bien Muy bien Elizabeth Steven Johnson Sí Efectivamente Si bien es cierto Los efectos Mediados Autoinmunes Se dicen que son idiosincráticos Pero hay algunos medicamentos Que tienen mayor incidencia En Steven Johnson Están la sulfa Están la alopurinol Siempre acordarse de eso Aquí es una Evidente Artritis Gronococica ¿No es cierto? Pero Encontrar la bacteria Es bien difícil ¿Por qué? Porque Se hace Se hace El procedimiento Se hace La artroséntesis Pero Menos del 20% Rinde Y no es por cultivo Si no es por gran O sea No es No se hace cultivo Se hace Tincción de gran Y menos del 20% Rinde En el caso De la artritis Gronococica Generalmente Es siendo enfermedad De transmisión Sexual Lo más rendidor Es el examen Así es Cervicuterino Si es mujer ¿No? Ureteral En el varón Incluso anal En ambos casos Y faringio Rendirá mucho más Que un cultivo Sinovial Entonces acá tenemos Miren El típico Trauma De rodilla Recibió un tratamiento Con aines Probablemente Hay habido Una escoriación Y empieza Con alza térmica ¿No? Fiebre ¿No? Hay todos los signos De flogosis De ¿No? De 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 derrame Sinovial Inflamatorio O Logón Tico Doloroso Y Por eso es que se diagnostica Artritis séptica Artritis séptica ¿No? Generalmente se sospecha De siembra Hematógen Eso en primer lugar Entonces a pesar de que haya habido Trauma acá Probablemente haya habido Una escoriación Haya habido La No El estafilo Que es la causa más frecuente Generalmente va a ir por vía Hemática Entonces Lo primero que hay que hacer siempre es Drenar ¿No es cierto? Lo primero que hay que hacer siempre es drenar ¿Ok? Entonces Ahí nomás Uno Las La La mayor Algunas Algunas de las respuestas Pueden estar muy buenas Como puede ser acá Drenaje Acá dice mi drenaje ¿No? Pero Generalmente Si uno usa En una articulación grande El artroscopio Que es hoy en día Lo que está más indicado Uno hace Desbridación Y artroscopía En este caso Es muy específico Por el hecho de ser Traumático Por el hecho de ser traumático Usualmente La respuesta más sería Drenaje Y antibiótico Terapia Esa sería la mejor respuesta En cualquier artritis En cualquier Pregunta de tratamiento De artritis séptica En este caso Cambia Por el hecho de ser traumático ¿Ok? Entonces Traumático Probablemente Y entonces Si es ser una articulación grande Generalmente Hoy en día Se Se Recomienda La desbridación Con Artroscopía En el perfil de riesgo De la osteoporosis ¿Ok? Generalmente Está La historia familiar Efectivamente Es sedentarismo Se asocia A osteoporosis ¿No? El sedentarismo La menopausia prematura De hecho Porque recuerden Que es factor protector El estrógeno Entonces Incluso El hipogonarismo Genera Osteoporosis temprana ¿No es cierto? O el uso de antiestrógenos Por ejemplo Cuando se trata Cáncer de mama La dieta Rica en carnes Y alcohol Yo no estoy muy de acuerdo En el caso de las carnes Pero sin el alcohol Si está demostrado Que ¿No? Hay mayor incidencia De osteoporosis Mientras que la multiparía No No ha habido Mayor Este Asociación Por eso dice Excepto ¿No? Todo esto están En los factores En los factores Predisponentes ¿No? Lo más ¿Cuál es el más importante Factor en realidad Para osteoporosis? Ser mujer y Tener ¿Cuál es el principal factor Para osteoporosis? Ser mujer y No De edad Así es Ser mayor de 50 años ¿Anticuerpos anticorriolipinas Se relacionan a qué? Este es Este es sencillísimo Obviamente Los anticuerpos anticorriolipinas Siempre están asociados A A trombosis ¿No cierto? A trombosis Y en este caso Obviamente Síndrome antifofolipídico Como uno de los grandes Diagnósticos ¿No? Primario O secundario O sea Las vasculitis Pueden asociarse A SAF Sí Pero Pero el anticuerpo En sí Lo que predispone Es a la trombosis No solamente en arterias Sino en venas No solo en venas Sino en arterias En ambos En ambos Puede generar trombosis Y las anticuerpos anticorriolipinas Hablando de Este Incluso El anticuagulante lúpico Positivo En el caso Dice De artritis Temprana Entonces Generalmente Se manifiesta Por clínica Antes del año Acompañado de ¿Qué? Ojo Las erosiones Son De mal pronóstico Son raras Y generalmente Se producen Pero tardíamente O sea Cuando se producen Antes del año Son Es La erosión En la artritis Es Mal pronóstico Mal pronóstico Así que esto no es frecuente Porque acá te dice ¿No? Acá te dice que No La clínica Antes del año Se manifiesta Acompañado de ¿Qué? O sea ¿Qué es lo más frecuente? No es erosiones El factor Hermatoideo Es Más Es Incluso más tardío Que el atipeptido Cíclico Citrolinado ¿Qué es temprano? Temprano Es los marcadores De Los marcadores De inflamación Incluso Se dice que Desde la primera semana ¿No? Pueden estar positivos Especialmente El PCR El PCR Que se asocia más A AR ¿No? AR Es un paciente Que tiene una secuela Artritis séptica ¿No? Siempre va O sea La artritis séptica Es una enfermedad Que lamentablemente Va a dejar mucha Secuela La secuela A nivel articular Siempre Va a ser De tipo Anquilosis Lo que genera Es falta de movimiento No es No es Infección crónica O sea Acá en ningún momento Me hablan De signos de infección crónica No hay fiebre No hay dolor Digamos No hay una No hay una No hay No hay No hay No hay No hay nada No hay nada Entonces no tengo por qué Pensar en osteomelitis Un paciente Que los pacientes Que hacen evolución tórpida Después de tres meses Dice que queda con limitación funcional Esa ya es la Secuela Entonces todo La mayor parte De los pacientes Con artritis séptica Tienen un grado de secuela Algunos Severa Y la secuela Más frecuente Es la Anquilosis Por falta de movimiento Entonces Acá es básicamente Conocimiento Inmuno De inmunología ¿No? Es la interleuquina 2 Típicamente La que Y precisamente La interleuquina 2 Es la que Va a ser interferida Por los corticoides ¿Recuerdas siempre eso? El corticoide ¿No? Interfiere En la producción Interleuquina 2 Y por eso Disminuye la producción De linfocitos Y su activación La proliferación ¿No? Entonces Es un target Por ejemplo De la De Del corticoide ¿No? Una de las De las acciones Que usa el corticoide Cuando está en dosis altas Es precisamente Disminuir la producción De interleuquina 2 Cuando uno tiene Infiltrados pulmonares En un paciente Con lupus Siempre recuerden Que un paciente Lúpico Puede generar Varias lesiones Por la enfermedad Que puede ser Por ejemplo A nivel pulmonar Pleural Puede producir ¿No? Pleuritis Puede producir Incluso Una neumonitis Que puede ser muy severa ¿Pero qué será Lo más frecuente? Lo más frecuente En el lúpico En los primeros años Sobre todo Es su inmunosupresión Infecciones Y de las infecciones El pulmonar La neumonía Es la más frecuente De todas Por lo tanto Si yo veo infiltrados pulmonares Lo primero que voy a pensar Es una neumonía Una infección Intercurrente Recuerden que la primera Causa de muerte De un lúpico En los primeros cinco años Es infecciosa ¿No? Entonces un paciente Con que tiene lupus ¿No? Ana positivo Ama Daño hepático leve Tratamiento de elección Para disminuir la progresión En este caso El daño hepático Será básicamente El uso de Prednisona ¿No? También se puede utilizar Otros inmunosupresores Pero no asatioprina Específicamente Ni ciclofofamida También se ha usado Micofenolato Pero no está acá O sea Primero se usa Prednisona Y después se puede utilizar Micofenolato Las neumonitis Lúpicas No tienen que ser Más tardías Son raras O sea Son de De presentación rara No No es una No es un Daño Sistémico Frecuente En el paciente Lúpico Menos del 3% Es raro ¿No? Y efectivamente Sí va a ser más tardío Pero además de eso Es raro O sea Es de una frecuencia baja La primera elección Ojo Que acá ¿No? Ha habido un Este es un error de Este es un error de ¿Cómo se llama? De la clave otra vez Vamos a marcarlo Hoy en día Hoy en día ¿No? Claro Es una pregunta muy En lo que pasa es que también Es una pregunta antigua ¿Ya? Cuando se hizo esa pregunta Efectivamente la única opción Era paracetamol Antigua Hasta el año 2018 Se Se decía que Paracetamol O acetaminofén Era Lo que se debía utilizar En osteoartrosis Sobre todo Hoy en día no ¿Por qué? Porque el paracetamol Usado Más de Tres Más Mayor de Tres semanas Produce Daño hepático Y su poder ¿No? Su poder De Este Su poder De 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 Anargesia Es bajo Para una osteoartritis Hoy en día La osteoartritis Se prefiere ¿No? El tratamiento tópico Sobre todo Con aines Incluso aines tópico Alí me puso aines ahí Hoy en día Lo que más se está usando Es aines tópico Parches Y también los cocci Que no están en petitorio Todavía Pero en este caso Yo sí La mejor respuesta Podría ser Heterocoxif ¿Ok? La vasculitis De Wegener Este es un grave problema Y justo Seguro conversar Con una amiga Reumatóloga Y sí ¿No? O sea El tratamiento Definitivo Tiene que ser Siempre biópsico Cuando a uno Le hablan De Diagnóstico Definitivo Es biópsico Y es la biopsia De riñón Y eso también Se los había corregido En el ¿Cómo se llama? Se los había corregido En el En el disco Es la biopsia de riñón El que nos da el diagnóstico Es el que más rendimiento da El ANCA-C es específico Para el diagnóstico Tiene alta especificidad Pero no me puede definir El diagnóstico O sea Ahí sí Revierto yo esta posibilidad ¿Ya? Lo había definido Un momento Pero ya no Lo hemos revisado Mejor Este siempre Es un tema Duro Pero el diagnóstico Definitivo De poliangeitis Granulomatosa Llamada de La poliangeitis Granulomatosa Es biópsico Y biópsico El que más rinde Es riñón El ANCA-C Es orientador ¿Ya? Pero no te puede dar El diagnóstico O sea Es muy orientador ¿Ya? Es muy orientador Tiene que ser biópsico El diagnóstico De cualquiera De las tres Vasculitis Sea vasculitis ANCA De las ANCA ¿No? Sea vasculitis En general Las vasculitis Requieren siempre biópsia Todas las vasculitis En general Requieren biópsias ¿No? A excepción De Geno Schoelen Cuyo diagnóstico Clínico No No Necesita Mayor Este Mayor Este Especificidad En este caso Si Los ANCA El ANCA-C Es muy Muy sugestivo Pero no Te puede dar El diagnóstico definitivo El diagnóstico definitivo Te lo tiene que dar La biópsia Ok Bueno chicos Espero que nos hemos Pasado bastante el tiempo No sé si alguno Tiene alguna duda Si no Por favor Escríbanmela Por Discord Yo Me tengo que Retirar Estoy un poquito Atrasado Me van a disculpar Si tienen algo urgente Si no Escríbanla por Discord Hoy mismo Les voy a responder ¿Ya? ¿Alguna duda especial? ¿Todo bien? Quedé con 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 Algunos de ustedes Con Edwin Que efectivamente Fiel de origen Prolongado Más de 6 meses Son 3 diagnósticos Bien interesante Miren Fiel de origen Prolongado Más de 6 meses Uno piensa Estil de adulto Ar Inmunoblásticos Son diagnósticos Bien raros ¿Ya? Pero si El examen Todavía el lunes El lunes Probablemente Tengamos algo Más cercano Pero parece Que si Es un mes Por lo menos Lo que Los que dijeron Que era A fin de año Eso fue un fake Listo chicos Muchas gracias Tengas 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 Tengas